María, con la cabeza erguida, entró al lujoso restaurante acompañada de su hijo adulto y apuesto. Él decidió celebrar su cumpleaños en el restaurante. Su novia, Eloína, los acompañaba. El gasto en un lugar como ese no estaba al alcance de sus bolsillos y María inicialmente se resistió cuando su hijo reveló sus planes para el día de su cumpleaños. Mamá responde, ¿alguna vez has ido a un restaurante? No necesito esos lugares. Vengan con Eloína, prepararé algo delicioso, nos sentaremos en familia. ¿Por qué gastar dinero? Están ahorrando. Esto no se discute. Hemos reservado una mesa para las seis de la tarde y por la mañana Eloína irá a tu casa y juntas irán de compras para elegir un nuevo vestido para ti. Eso será nuestro regalo para ti. Esta conversación tuvo lugar ayer y hoy María, luciendo un nuevo vestido, entró en el restaurante donde nunca había soñado estar. Se sentía feliz en su corazón, feliz por la consideración de su hijo, pero al mismo tiempo lamentaba profundamente el dinero que él y Eloína tanto necesitaban. Los jóvenes estaban ahorrando para su boda. Por eso, el hijo de María, de 22 años, se esforzaba al máximo. Trabajaba como conductor en una empresa durante el día y trataba de trabajar como taxista en su auto durante las noches y los fines de semana, un auto que María le compró cuando alcanzó la mayoría de edad. Aunque María entró al restaurante con la cabeza en alto, se sentía un poco incómoda. Pero, no queriendo entristecer a su hijo, sonrió hasta que le trajeron el menú. ¡Guau! ¿Estos son los precios? Podría preparar tantas cosas por ese dinero, exclamó María al ver los precios. Mamá, no mires el menú. Eloína y yo haremos los pedidos. Por favor, te ruego que no pienses en el dinero hoy. Solo disfruta de la velada. Queremos que sientas la celebración. Después del restaurante, planeamos ir al cine. Cuando la cena en el restaurante llegaba a su fin, la mujer, que ya se sentía relajada, volvió a sentirse incómoda. Tenía la sensación persistente de que alguien la estaba mirando intensamente. La mujer movió lentamente la cabeza de un lado a otro y se encontró con la mirada de un hombre sentado en la zona VIP del restaurante, acompañado por una joven atractiva. De repente, María habló con Bo Shonka. Cesario, Eloína, ya deberíamos irnos. Mamá, aún no han terminado su vino, señaló Eloína. Vamos afuera, insistió María, aunque sabía que era demasiado tarde, percibiendo de reojo como el hombre se levantaba de su lugar y se dirigía hacia ellos. Tomó una silla de una mesa cercana y, colocándola al lado de María, se sentó. Buenas noches, dijo pausadamente. Permíteme que me presente, de acuerdo. Mi nombre es Salvador. ¿Y tú, joven, cómo te llamas? Soy Cesario, respondió el chico, sin entender nada, desviando constantemente la mirada de su madre a este hombre vestido elegantemente. A María se le cortó la respiración. En sus pensamientos, retrocedió a un evento de hace 22 años. Cuando ella, una joven muchacha en un vestido fino de algodón, estaba parada empapada hasta los huesos bajo la lluvia fría frente a la puerta de la casa de Salvador. Y como él, en ese entonces, vestido modestamente pero guapo, le gritaba en la cara. Ya te lo dije, María, ¿por qué viniste? Nunca aceptaré a este niño. Aborto y solo aborto. No voy a, entiendes, no voy a cargar con la carga de un hijo a esta edad. Quiero lograr más, destacarme, ganar dinero. Nunca planeé abandonarte, María, te amo. Pero nos quedaremos juntos solo bajo una condición si te sometes a un aborto. Si no, no quiero verte más ni saber nada de ti. Vive como quieras. Y ahora, sentada en la mesa de un restaurante, con un vestido hermoso, mientras su hijo intercambiaba miradas entre ella y el desconocido, María de repente habló en voz alta y clara. ¿Recuerdas, Salvador, lo que me dijiste? Dijiste que viviera como quisiera. ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué te acercaste a nosotros? No me acerqué a ti, me acerqué a mi hijo. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien me explicará? Dijiste que no tenía padre, que murió antes de que yo naciera. Tu madre te mintió, Cesario, dijo Salvador. Soy tu padre, y como puedes ver, estoy vivo y saludable. Ya está bien, María recuperó la compostura y golpeó la mesa con la palma de la mano, levantándose decisivamente. ¿Cesario, pagaste? Nos vamos de inmediato. Cesario y Eloína también se levantaron y siguieron obedientemente a María hacia la salida del restaurante. Sin embargo, la mujer que iba adelante no podía ver cómo Salvador detenía a Cesario por la manga por unos segundos y le entregaba una tarjeta, susurrándole. Llámame. Cesario sostenía la tarjeta de plástico sólido, en la que letras doradas sobre fondo negro grababan, Salvador Benítez, director general. María y Cesario fueron al parque cercano al restaurante. Allí, sentados en un banco, la madre contó toda la amarga historia de la traición de Salvador. Su hijo, después de escuchar en silencio, preguntó, ¿crees que Salvador te traicionó? ¿Y tú no piensas lo mismo? ¿Crees que está bien abandonar a una joven embarazada? Por supuesto, pensé que nuestras relaciones eran serias y nunca esperé este golpe en la espalda. Te conté, hijo, sobre nuestra última reunión con Salvador, cuando éramos jóvenes, y él me aconsejó vivir sola. Después de eso, nunca nos encontramos. Oí que él preguntaba sobre mí a conocidos mutuos y sabía perfectamente que había dado a luz a su hijo. Pero nunca se dignó a aparecer. Los primeros dos años esperé, esperé y tuve esperanza. Luego dejé de esperar y olvidé. Te crié yo sola y estoy orgullosa de eso. Hija, yo también te quiero. Pero mira, esta es solo tu perspectiva. Desde el punto de vista de Salvador, probablemente todo se ve diferente. Ustedes no planearon juntos este embarazo. Y él, como tú misma dijiste, tenía otras perspectivas de la vida. Quería ser exitoso primero y luego tener hijos. Hijo, ¿por qué ahora todas estas conversaciones? ¿Estás tratando de justificar a Salvador? ¿Decirme que no tengo razón? No, mamá. Toda mi vida estaré agradecido contigo por todo lo que has hecho por mí. Lo más importante es que siempre sentí tu amor y ese amor compensaba la falta de un padre. Nunca sentí que vivía en una familia incompleta, gracias a ti, mamá, por eso. Pero de todos modos, Salvador me interesa. Después de la conversación con su madre, pasaron varios días y Cesáreo aún no podía calmarse, sacando de vez en cuando la tarjeta de Salvador. A Eloína no le gustaba nada esto. A la chica tampoco le agradó el propio padre de Cesáreo. Después del encuentro casual, Salvador tenía muchas esperanzas de que Cesáreo le llamara, pero el tiempo pasaba y la llamada no llegaba. Pero Cesáreo llamó. Entonces Salvador, tratando de hablar con voz indiferente, citó a su hijo en un restaurante conocido y esperaba ansiosamente. Cuando el hijo apareció, Salvador lo admiró. Cuando Cesáreo se acercó, Salvador señaló un asiento. Bueno, ¿y qué te contó tu madre? ¿Que la abandoné embarazada y todo eso? ¿Y que este embarazo no era planeado? Ella no te lo dijo. En ese momento no quería hijos y dejé claro a María. Pero ahora estoy dispuesto a reconocer mi error y tratar de redimirme. Soy una persona adinerada y resulta que eres mi único heredero. ¿Y tú, en qué trabajas, Cesáreo? Eloína se sorprendió cuando Cesáreo, regresando a casa del trabajo antes de tiempo, le dijo. Estamos invitados a cenar con mi padre. ¿Padre? ¿Qué otro padre? La chica se asombró. ¿A ese hombre, Salvador? ¿De todos modos te encontraste con él? Sí, Eloína, me encontré con él. Hace unos días. Decidí escucharlo y resulta que no es tan malo como pensaba. Simplemente mi madre y él tienen diferentes puntos de vista sobre la vida. ¿Y qué pasa con tu madre? ¿Cómo le dirás esto? Y ya lo llamas, padre. Rápido. Eloína, te lo ruego, no discutamos. Esta es mi decisión y acéptala, por favor. Todavía no he decidido completamente si nos relacionaremos con Salvador. Y, para eso, tú y yo iremos hoy a cenar a su casa. Eloína, viendo que Cesáreo no la convencería, fue a vestirse para esa cena. Pero cuando se le apareció al chico, Cesáreo la miró de manera insegura. Eloína, quizás no deberías ponerte un vestido en lugar de jeans. Ponte ese vestido que compraste para la boda de tu amiga. O, formalmente, un vestido. La chica se rió. Nos invitaron a un evento de alta sociedad. Pero cuando Cesáreo y Eloína llegaron a la mansión de Salvador y entraron, la chica no lamentó haber seguido el consejo de su novio y haberse puesto un vestido. En jeans se sentiría incómoda aquí. Incluso el personal estaba mejor vestido. En tales casas, Eloína nunca antes había estado, al igual que Cesáreo. La chica pensó con molestia que Cesáreo ni siquiera le insinuó cuán rico era este llamado padre. Una chica con un deslumbrante vestido ajustado se apresuró hacia ellos con una sonrisa radiante en el rostro. En ese rostro no había ni una sola imperfección, como si fuera de la portada de una revista de moda. Hola, debe ser Cesáreo, y esta es tu novia. Salvador me pidió que los recibiera. Soy la esposa legítima de Salvador, me llamo Pamela. La chica, con cierto desdén, escudriñó a Eloína de arriba a abajo y a esta le hubiera gustado hundirse en el suelo. Incluso su vestido, comprado para la boda de su amiga, no se comparaba en absoluto con el atuendo de Pamela, sin mencionar que la esposa de Salvador estaba adornada con joyas como un árbol de Navidad. Mientras que Eloína, de todas las posesiones, sólo tenía unos modestos aretes de oro, un regalo de sus padres cuando cumplió 18 años. Salvador y Pamela fueron hospitalarios. Sólo Eloína, que nunca había probado algunos platos que le servían y, para ser honesta, sin saber cómo usar algunos cubiertos, se sentía cohibida. Le sorprendía que Cesario estuviera tan desenvuelto. Parecía que al chico no le causaba ningún sentimiento de incomodidad, a pesar de que, al igual que ella, no conocía todos los cubiertos, pero no dudaba en preguntar de manera bromista. A Eloína le parecía que Cesario estaba en su elemento aquí y ella era como un elemento extraño. Parecía que Salvador y Pamela intentaban resaltar esto. Después de la cena, Pamela sugirió que todos fueran a la sala de estar para tomar algo, como lo expresó la anfitriona. Fue allí donde Salvador inició la conversación que lo llevó a invitar a Cesario a su casa. Bien, Cesario, ¿cuánto más planeas trabajar para el tío de otra persona, como chofer? Es absurdo en estas circunstancias. Ya que nos hemos encontrado, quiero hacerte una oferta. ¿Te gustaría trabajar en mi empresa como jefe del departamento de compras? Es solo para empezar y luego veremos. Tal vez incluso llegues a ser mi subdirector. Eloína se atragantó con el vino que intentaba beber con naturalidad, imitando a Pamela. Pero Cesario, al parecer, no se sorprendió en absoluto. Debe haber habido algunas condiciones previas para esta conversación. El chico extendió pensativo. Realmente no lo sé. Podría intentarlo, por supuesto, pero ¿qué pensará mi mamá al respecto? Mamá, ¿y qué mamá? exclamó Salvador enérgicamente. De ninguna manera estoy tratando de ponerte en contra de María, pero creo que cualquier madre debería desear lo mejor para su hijo. Si es una buena madre, se alegrará. Sí, no participé en tu crianza, tengo la culpa. Pero ahora puedo ofrecerte un futuro mejor. ¿Y por qué María debería oponerse? Eloína regresó a casa con Cesario en silencio, cada uno pensando en sus propias cosas. Solo cuando estuvieron en el apartamento, Eloína preguntó al chico. ¿Cómo le contarás esto a tu mamá? Acerca de aceptar la oferta de trabajo de tu padre y trabajar para él a partir de ahora. A pesar de todas las palabras de Salvador sobre buenas madres y todo eso, sé que tu madre no estará nada contenta. Y la entiendo. Yo también lo sé, respondió Cesario. ¿Sabes qué? ¿Y si por ahora no le decimos nada a mamá? Trabajaré un poco, evaluaré el lugar, a mi padre. Tal vez yo mismo no pueda hacerlo. ¿Por qué no podrías? Pensó Eloína. Todo te saldrá bien. Te comunicas tan naturalmente con ellos y este nuevo padre tiene un encanto natural. Ahora hará todo lo posible por mantenerte cerca. Eloína tenía razón. Cesario se integró rápidamente en el nuevo trabajo. Todo le resultaba fácil. Ya al segundo día regresó a casa con un traje nuevo. Muy caro, como entendió de inmediato Eloína. ¿De dónde viene tal lujo? Fue idea de papá. Dijo que debería vestirme así para el trabajo. Pamela me ayudó a elegirlo y lo pagó, diciendo que era un regalo de papá. ¿Y has notado que la esposa de tu padre apenas es un par de años mayor que nosotros? Sí, Pamela misma me lo dijo, respondió Cesario sin preocuparse por el cambio de humor de su novia. En unas semanas, mientras Eloína esperaba a Cesario por la noche, recordó que olvidó comprar pan para la cena y salió de casa, con la intención de ir rápidamente a la tienda más cercana. Fue entonces cuando vio cómo ingresaba al patio un lujoso automóvil cuya marca ni siquiera conocía. Y al volante de ese auto estaba su novio. Cesario, al ver a Eloína, extendió los brazos con alegría y sorpresa. Imagina, mi padre insistió en que condujera este automóvil. No, y otra vez no. Exclamó categóricamente Eloína, mirando con indignación a Cesario, quien acababa de sugerirle mudarse a la casa de su padre con una expresión inocente. En principio, ya lo pensé, dijo Cesario, y continuó despreocupadamente jugando con los fideos que Eloína había cocinado para la cena. ¿Por qué siquiera propusiste eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Vivimos por separado? ¿Para qué mudarnos a esa mansión? Mi padre insistió mucho, encogió los hombros Cesario. Dijo que la casa grande está vacía. A él y a Pamela les aburre estar solos. ¿Por qué no? Pero, si estás en contra, no nos mudaremos. Cesario no le contó toda la verdad a su novia. En realidad, Salvador solo le ofreció vivir con él a su hijo. A Salvador no le gustó Eloína y no lo ocultó, diciéndole a su hijo que esa chica no estaba a la altura de su estatus. Entonces, Cesario le dijo en términos inequívocos a su padre que no quería escuchar más palabras despectivas hacia su novia, a quien amaba y con quien planeaba casarse. O su padre aceptaba a Eloína y nunca se atrevía a mirarla de manera despectiva, o Cesario se iba de inmediato. Tanto de la empresa como de la vida de Salvador. Entonces, el hombre levantó las manos en un gesto conciliador, asegurándole a su hijo que nunca más se permitiría algo así. E incluso le dijo que si su hijo lo deseaba, podría mudarse a su casa junto con Eloína. Sin embargo, Eloína no podía calmarse. No, mira, vivir en casa de tu padre. ¿Y qué haremos allí? ¿Cómo te prepararé la cena? ¿En la cocina, junto con el personal? No necesitas cocinar allí, intentó interrumpir Cesario, pero Eloína no le dio la oportunidad. Sí, sí, lo sé. Allí no es necesario cocinar. El personal se encarga. Y nosotros estaremos, ya sea en nuestra habitación o pasaremos las noches en la sala de estar con una copa de vino. ¿Así es? Esa noche, apenas lo soporté. Apenas esperé a que nos fuéramos. Bueno, Cesario, ¿no es nuestro todo esto? ¿No sientes eso? No, no lo siento, respondió sinceramente el chico. Me gusta comunicarme con mi padre. Y no sentí ninguna incomodidad. Mejor dime cuando planeas contarle todo a tu madre. Sobre tu relación con tu padre, sobre trabajar en su empresa. ¿Por qué, cuando vamos a tu madre, te pones tu ropa vieja y vamos en tu viejo auto? ¿Entiendes lo que sucederá si tu madre se entera de todo por alguien más? ¿Sabes lo que sentirá? Que la han traicionado por segunda vez. Pero tu traición será mucho más dolorosa para ella. Cesario bajó la cabeza. Eloína tocó una fibra sensible. Tenía razón mil veces. Era necesario contarle a su madre. No se podía postergar más. Pero, qué difícil era hacerlo. Vamos a ver a mamá ahora mismo. Tienes razón, no podemos seguir posponiéndolo. María se alegró de la visita de su hijo y Eloína. Oh, qué maravilloso que vinieron. Y justo compré una torta. De repente, me antojó algo dulce. Vamos a la cocina, ahora tomaremos té. Mamá, espera. Cesario agarró la mano de su madre, lista para levantarse. No te apresures. Hoy no es una visita casual. Necesito decirte algo. Estoy en contacto con papá, desde hace mucho, e incluso trabajo en su empresa, dijo el joven, decidido a no postergar el momento difícil. Mamá, ¿por qué guarda silencio? Di algo. Entiendo que te resulta desagradable. ¿Desagradable? Exclamó María. ¿Así lo crees, desagradable? Esa no es la palabra adecuada, hijo. Doloroso, esa es la palabra adecuada. No entiendo por qué, mamá. Sigue siendo la persona más cercana para mí. Pero resulta que papá no es tan malo. Quiere redimirse ante nosotros por todos estos años. Me dio trabajo en su empresa con un salario que antes ni podía imaginar. También le regaló un auto, añadió Eloína. ¿Un auto? Preguntó María. Incluso así. Bueno, debe ser bueno, caro. Ahora te dará vergüenza conducir tu viejo coche. ¿Y ahora qué harás con él? Mamá, déjalo ya. Sí, el auto de papá es muy caro. Pero veo la proporción de estos regalos. Para papá no fue nada regalarme este auto y tu regalo siempre será mucho más valioso para mí. De vuelta en casa, a Cesario no le resultaba fácil conciliar el sueño. Salió al balcón y fumó una tras otra, sumido en pensamientos. Eloína se acercó a él, lo rodeó con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro. Eloína, hice algo mal, ¿verdad? Preguntó Cesario con voz ronca. ¿He fallado a mamá? No lo sé, susurró la chica. No me corresponde juzgarte. Pero tu madre está herida. Realmente le duele. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Ahora mismo me siento muy mal. Frente a mis ojos siempre está la cara de mamá, como si realmente la hubiera traicionado. Pero no fue lo que quería, te lo juro. Solo quería conocer a papá. Y luego. Bueno, ¿y qué pasa después? Sí, acepté su oferta. ¿Por qué no, dime, Eloína? Si ahora tenemos la oportunidad de vivir mejor de lo que vivíamos antes. ¿Por qué debería rechazarlo? ¿Qué debo hacer? ¿Dejar la empresa? ¿Dejar de hablar con papá? ¿Sabes qué? Eloína se apartó ligeramente del chico y lo miró a los ojos. Yo solo estaría feliz por eso. Sí, ahora tenemos dinero, conducimos un coche caro. Como dices, puedo dejar de trabajar. Pero todo esto no me importa, solo te necesitaba a ti. Y fui feliz contigo, ahorrando centavo a centavo para nuestra boda. Y ahora, siento que la riqueza nos está alejando el uno del otro. Pero no es así, Eloína, exclamó Cesario y abrazó fuertemente a la chica. Emocionalmente, no he cambiado mi actitud hacia ti, sigo amándote, a ti y a mamá. Solo quiero cambiar nuestro nivel de vida. ¿Cómo no puedes entender eso? ¿Lo dijiste en serio ahora, Eloína? ¿Quieres que corte relaciones con papá? Me gustaría, pero veo que no quieres hacerlo. Y temo que, si insistimos con tu madre ahora, presionándote, accederás. Pero eso te hará infeliz, lamentarás constantemente las oportunidades perdidas. Así que, tal vez, debamos dejar todo como está. Cesario estaba sentado en el restaurante, observando a la joven que estaba enfrente de él. Era impresionantemente hermosa. Cesario empezaba a lamentar un poco no haber llevado a Eloína consigo. Salvador le dijo que sería una cena de negocios con un socio, pero no le advirtió que el socio vendría con su hija. La chica se presentó coquetamente como Mónica y le extendió la mano como para un beso, aunque Cesario, por supuesto, no la besó. Salvador y el padre de Mónica estaban sentados, discutiendo activamente asuntos de negocios, dejando que los jóvenes se comunicaran entre ellos. Y eso fue exactamente lo que hizo Mónica. Habló sin parar, contando sobre un nuevo club nocturno recién inaugurado, algún famoso cantante que la invitó, pero ella, por supuesto, rechazó. El chico mayormente escuchaba en silencio, examinando con interés a la nueva conocida. Sí, sin duda, la chica era deslumbrante. Antes, ni siquiera se habría atrevido a acercarse a alguien así. Y ahora, ella estaba frente a él, lanzándole miradas coquetas. Inevitablemente, Cesario comparaba su apariencia con la de Eloína. Eloína también era hermosa, con una belleza natural, pero en comparación con Mónica, era bastante sencilla. Sin embargo, él amaba precisamente a su Eloína. Con Mónica, podría haber pasado un buen rato si no estuviera en una relación, pero Cesario no planeaba ser infiel a Eloína. Cuando Mónica y su padre se despidieron y se dirigieron hacia la salida del restaurante, Salvador le pidió a su hijo que se quedara un poco más para hablar a solas. Una vez que el socio de negocios y su hija se alejaron de la mesa, el padre preguntó directamente a Cesario. ¿Y qué te pareció, Mónica? Ya pensé que era un encuentro arreglado. ¿Por qué haces todo esto, papá? Sabes que Eloína y yo estamos en una relación seria. Nos estamos preparando para la boda. ¿Qué es Eloína tuya? Ahora debes mirar a chicas de un nivel más alto. Mónica. Su padre tiene más dinero que yo. Y ahora estamos tratando de desarrollar un proyecto conjunto, uniendo nuestros capitales. Será algo grandioso. Y sí, además, hay un parentesco. Papá, ¿estás tratando de involucrarme en este trato? Nunca participaré en tus juegos de ricos, en matrimonios por conveniencia y todo lo demás. Y no dejaré a Eloína como una vez hiciste con mamá. No cuentes con eso. Tranquilízate, Cesario, siéntate. No, entonces no. Solo quería presentarte a Mónica para que pudieras comparar, para que vieras la diferencia entre la chica que podría estar contigo ahora y la que tienes actualmente. Debes pensar más ampliamente. Te dije que pares, papá. De lo contrario, me iré. De todos modos, ya es hora, Eloína me está esperando. Cesario miró su reloj y se levantó apresuradamente. Salvador miró a su hijo mientras se alejaba y luego pidió otra bebida. Necesitaba pensar. Ya había decidido firmemente casar a Cesario con Mónica, incluso discutieron esto con el padre de ella. Mónica estuvo de acuerdo de manera indirecta, pero Cesario se resistía. Salvador tenía grandes planes. En los próximos días, tenía la intención de nombrar a su hijo como su subdirector y comenzara a involucrarlo en todos los aspectos de la gestión de la empresa. Por primera vez en su vida, sentía que tenía una familia real, su hijo. Este sentimiento le daba fuerzas para crecer, aumentar su capital, todo por el bien de la familia. Sin embargo, su hijo resultó ser terco. Vive modestamente con esa tonta Eloína y planea casarse con ella. Y Eloína, de hecho, es bastante tonta. Ahora que Cesario y él tienen dinero, ella podría dejar de trabajar fácilmente, pero, a pesar de eso, la chica sigue yendo a su trabajo contable todos los días. Y su apariencia, teniendo dinero, Eloína podría volverse más atractiva que Mónica, pero de nuevo, ella no se preocupa por sí misma. Pero lo más importante no está en eso, sino en que Eloína es hija de trabajadores comunes y un matrimonio con ella no promete nada bueno para Cesario. Pero sí su hijo se casa con Mónica. Salvador hizo un sonido soñador con los labios. Estaba acostumbrado a siempre alcanzar su objetivo y, por lo tanto, reflexionó durante mucho tiempo, sentado en el restaurante y saboreando una bebida alcohólica de elite. Salvador decidió que debía actuar paso a paso. Y el primer paso sería separar a Cesario de Eloína. ¿Y cómo hacerlo? Su hijo nunca dejará a esa chica por su propia voluntad. Entonces, es necesario sembrar dudas en el chico sobre su novia. ¿Qué golpea más el ego masculino? Por supuesto, la traición. Entonces, es necesario crear las condiciones para que Eloína traicione a Cesario y, si eso no funciona, simplemente exponer a la chica. A la mañana siguiente, Salvador no fue a la oficina, se dirigió directamente a una agencia de actores conocida, cuyo director era un buen amigo suyo. Después de tomarse un café con él, Salvador se sumergió en el tema. Tengo una solicitud para ti. Necesito a un joven actor que aún no haya aparecido en ninguna parte. Pero que sea muy guapo y artístico, por supuesto. Además, el chico no debe tener altos principios morales. ¿Alguien dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero? ¿Hay candidatos? El director llamó a su secretaria. Acacia, tráeme el portafolio de todos nuestros candidatos a actores de 20 a 25 años. Cuando la secretaria salió, el hombre guiñó un ojo a Salvador. Enseguida encontraremos a alguien guapo y sin principios para ti. Eloína, al llegar a casa después del trabajo, intentaba preparar alguna receta con camarones que encontró en internet para la cena. Sonaron a la puerta. Eloína, secándose rápidamente las manos, corrió a abrir, pensando que Cesario se había olvidado las llaves en casa. Pero en el umbral estaba un chico desconocido. Una sonrisa hizo que Eloína se sintiera mareada. Perdón por molestarte. Soy tu nuevo vecino, señaló la puerta del departamento contigo, que estaba vacío desde que se mudaron los últimos inquilinos. Así que, me llamo Hernán. Me mudé hoy y quería hacerme unos huevos. Compré huevos, pero no pensé en la sal. Sé que suena trivial, pero ¿tienes sal? Cesario tenía mucha prisa. En el trabajo había mucho que hacer, pero a Salvador le urgían unos documentos que el chico dejó en casa, así que el padre le pidió que los recogiera rápidamente. Cesario se dirigió directamente a su edificio y saludó con la mano al pensar que podría salir rápidamente y regresar. Sacando las llaves mientras corría, subió las escaleras, entró al recibidor y se quedó petrificado. Salió de la sala de baño un chico completamente desnudo y, sin notar a Cesario parado en silencio en el vestíbulo, se dirigió a la cocina, de donde provenía el sonido de los platos. Cesario lo siguió y desde la entrada a la cocina vio como este apuesto joven desnudo se acercaba a Eloína, la rodeaba con los brazos por detrás, le besaba el cuello y decía claramente. Hoy estuviste increíble, me encantó. Nadie más estuvo tan bien como tú en mi cama. Eloína se soltó bruscamente de los brazos del vecino, quien resultó ser él y al darse la vuelta, vio a los dos al mismo tiempo. Hernán, desnudo, y Cesario, parado en el umbral, impactado. Hernán hizo como si solo notara a Cesario entrando y gritó. ¿Qué está pasando? Dijiste que él no vendría hasta la noche. Cesario se acercó al desconocido y éste continuó gritando, pensando que Cesario estaba a punto de golpearlo. Solo no en la cara, por favor, no en la cara. Con estas palabras, Hernán trató de cubrir su rostro con las manos. Para él, como actor, la cara era lo más importante. Pero no tuvo tiempo de hacerlo, el golpe de Cesario llegó a la mandíbula. Hernán podría haberse mantenido de pie, pero se dejó caer a propósito, esperando que Cesario no golpeara a alguien que estaba tirado. Y así fue. Cesario, ya preparando una patada, cambió de opinión, se dio la vuelta y, sin decir una palabra, salió corriendo del apartamento. ¿Qué fue eso, Hernán? ¿Por qué estás desnudo? ¿No me pediste entrar solo para lavarte las manos? Y esas palabras, ¿qué acabas de decirme? ¿Entiendes que Cesario pensará que hubo algo entre nosotros? ¿Es esto algún tipo de broma, una farsa? Ninguna broma, respondió tranquilamente el vecino, levantándose del suelo y palpándose la mandíbula lastimada. Todo entre nosotros fue real y no hay nada que negar. Eloína continuó protestando, pero Hernán ya no la escuchaba. Corrió al baño, se puso rápidamente la ropa esparcida por allí y se fue. Al entrar en el apartamento vecino, que alquiló solo por un mes, Hernán tomó el teléfono y llamó a Salvador. Hola, dijo Hernán por teléfono. Todo salió como planeamos. Creo que todo salió más que bien. Pero tu hijo me golpeó. Por eso necesito una compensación adicional. Está bien, respondió Salvador con voz satisfecha. Y ahora recoge tus cosas y lárgate de este apartamento para que Cesario no te vea más. Cuando recupere el conocimiento, podría empezar a indagar sobre lo sucedido. No tiene sentido. Vete inmediatamente. Hernán se alegró mucho de esto. En este apartamento, que solo necesitaba para un propósito, tenía algunas cosas. Rápidamente los metió en una bolsa y abandonó la vivienda temporal. El chico estaba orgulloso de sí mismo. Hace solo unos días, Salvador le gritó fuerte cuando Hernán le dijo que no lograba nada con Eloína. Aunque la chica se sonroja cuando él está cerca, no cede. Le es fiel a su novio. Al parecer lo ama de verdad. Entonces, debemos actuar de manera diferente, gritaba Salvador. Si no puedes seducirla, entonces ponla en una situación comprometedora. ¿Para qué te pago tanto dinero? ¿Para qué parpadees con tus ojos y luego me informes que no lograste nada? Escucha, en los próximos días organizaré para que Cesario venga a casa durante el día. Todo debe suceder cuando Cesario generalmente está en el trabajo. Será más creíble. Tan pronto como mi hijo salga de la oficina, te llamaré. Y mientras él llega a casa, debes crear una escena allí para que nadie sospeche nada. Hernán ideó cómo hacerlo, pero tenía miedo. Era aterrador, de repente, Cesario se enfadaría y lo lastimaría, o incluso lo mataría. A pesar de esto, el chico se arriesgó. Fue difícil, saliendo del baño, hacer como si no notara a alguien parado en el vestíbulo, pero Hernán se consideraba un buen actor y lo hizo brillantemente. Eloína, que se quedó sola en el apartamento, no podía entender lo que había sucedido. Literalmente, hace 10 minutos, un nuevo vecino llamó a su puerta y, diciendo que se le rompió el grifo y lo cortaron, pidió entrar para lavarse las manos. La chica a regañadientes lo dejó entrar. Este chico ya no le gustaba, era demasiado insistente. Se le acercaba, se le insinuaba, sin escuchar sus palabras de que tenía un novio con el que se iba a casar. Por supuesto, el nuevo vecino era muy guapo, pero Eloína no pensaba engañar a Cesario, a quien amaba. Al salir de su aturdimiento, la chica comenzó a comprender que Hernán la había atendido, que esta escena fue representada a propósito. No había otra explicación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el vecino necesitaba esto? Eloína comenzó a llamar a Cesario. Uno, dos, tres, el décimo. Cesario no respondía. Mientras tanto, Cesario conducía a toda velocidad en su automóvil. Ya no regresó al trabajo. Giró en el primer bar que se le cruzó y comenzó a beber allí. Por primera vez en su vida, lo deseaba. Cesario pensó que el alcohol aliviaría el ardor en su pecho. Decir que Cesario no esperaba esto de Eloína era decir nada. Estaba seguro de su novia tanto como de sí mismo. Aunque, últimamente, había habido indicios. Hace muy poco, la abuela en la entrada le murmuró. A Eloína entra a su apartamento un hombre durante el día, otro por la noche. ¿Cómo no se avergüenza? Entonces Cesario solo sonrió, pensando que la anciana había confundido los apartamentos y unos minutos después olvidó sus palabras. Pero ahora, esas palabras surgieron bruscamente en la memoria de un chico que no podía saber que esta abuela no era su vecina, sino una anciana aleatoria de la calle a la que Salvador trajo aquí. El hombre le dio dinero a la abuela y le ordenó decir el texto preparado a Cesario. María observaba a Eloína, que lloraba en su sala, sentada en el sofá, con las piernas dobladas debajo de ella. Sin dejar de llorar, contaba por tercera vez lo sucedido. Sobre el nuevo vecino que la traicionó cruelmente, sobre Cesario, que se fue y desde entonces no ha dado señales de vida. María, por un lado, sentía mucha lástima por la chica en este momento, pero por otro lado, el relato de Eloína le provocaba dudas. ¿Por qué un completo desconocido, que, según las propias palabras de Eloína, se mudó a la vecina solo recientemente, haría algo así? La chica misma afirma que el nuevo vecino es muy guapo. ¿Entonces ella no pudo resistirse? Y, en lugar de eso, inventó esta historia increíble sobre un chico astuto que decidió engañarla? María, Cesario no responde a mis llamadas. Tal vez tú puedas llamarlo. Invítalo aquí, solo no le digas que estoy aquí. Y cuando venga, intentaré explicarle todo. ¿Qué hay que explicar, Eloína? Preguntó María un poco bruscamente. Todo esto es extraño. ¿Dices que el vecino te traicionó de manera incomprensible y tú intentaste hablar con él? ¿Preguntarle por qué lo hizo? Lo intenté, por supuesto. Estuve parada frente a la puerta de su apartamento durante una hora. Llamé sin parar, pero no salió. Y luego supe el número de teléfono de la dueña de ese apartamento. Después de todo, Hernán no alquilaba. Así que cuando llamé a esa mujer, ella me dijo que su inquilino se fue. Y ni siquiera pidió que le devolvieran el dinero que ya había pagado por adelantado. Se escapó entonces, dijo María pensativamente. ¡Qué conveniente! Y tú, por supuesto, no sabes dónde buscarlo. ¿Cómo iba a saberlo? Te estoy diciendo, solo sabía su nombre. Y ni siquiera tengo su número de teléfono. Entonces, ¿llamarás a Cesario? No, Eloína, no llamaré por ahora. Dices que todo esto sucedió hace unos días. ¿Y desde entonces Cesario no ha vuelto a casa? Sí, es precisamente eso. Se presentó. Solo cuando no estaba en casa. Recogió todas sus cosas y dejó las llaves de su apartamento en la mesa de la cocina. Con eso dio a entender que todo ha terminado entre nosotros. ¿Por qué no quieres llamarlo? A juzgar por todo, Cesario no quiere verte. Y puedo imaginar cuánto debe estar sufriendo mi hijo ahora. Debe ser doloroso y decepcionante. Después de todo, a mí también me traicionaron, tú lo sabes. De alguna manera diferente, pero entiendo a mi hijo. Llamaré a él, ¿y qué? ¿Qué le dirás? No me has dicho nada coherente. Tus palabras son demasiado increíbles. Además, ese vecino que desapareció rápidamente y ahora no hay manera de hablar con él. Eloína, acordemos lo siguiente. Hablaremos con Cesario después, sin ti. Le contaré tu versión de los sucedido. De repente, la presencia de la chica se volvió desagradable para ella y María quería que se fuera lo más rápido posible. María ya la consideraba como una madre. ¿Por qué no me crees? Nunca pensé que esto sucedería así. Esperando a que la chica cerrara la puerta detrás de ella, María agarró el teléfono y llamó a su hijo. Cesario estaba sentado en la sala de la casa de su padre, sosteniendo un vaso de whisky y bromeando con Pamela, que estaba sentada en el sillón frente a él. Su madre lo llamó recientemente y le pidió que fuera, pero a Cesario no le apetecía que ella lo viera en ese estado. El chico se excusó con asuntos urgentes, prometiendo ir mañana. Desde que Cesario encontró a su novia con otro chico, había estado bebiendo. Era la primera vez en su vida que bebía de esa manera. El alcohol aliviaba un poco su dolor, pero siempre veía la imagen de un chico guapo abrazando a Eloína y besándola en el cuello. Desde lo profundo de la casa, se escuchó la voz de Salvador reprendiendo al personal y Pamela se levantó de la silla. La chica no tuvo tiempo de salir de la sala cuando Salvador entró con paso firme. Tenía una expresión de descontento y al ver Cesario borracho, su rostro se volvió aún más sombrío. Salvador se acercó a su hijo, le arrancó el vaso de whisky de las manos y, con un movimiento brusco, arrojó el alcohol en la cara del chico. Cesario intentó levantarse, pero estaba demasiado ebrio y su padre lo hizo caer de nuevo en el sofá de un empujón. Salvador gritó. ¿Qué estás haciendo, Cesario? Llevas dos días bebiendo. No apareces en la oficina, el trabajo está en juego. Entiendo que tu novia te haya traicionado. ¿Y qué? Tu vida se terminó por eso. ¿Estás dispuesto a arruinarla por ella? ¿Heloína seguirá disfrutando de la vida, saliendo con otros chicos y tú te convertirás en un alcohólico? Te he contado muchas veces sobre mi padre. No permitiré que te conviertas en un alcohólico como él. Yo bebo, lo ves, pero sé cómo hacerlo y te enseñaré. Así no se puede, menos aún por alguna chica. Era una noche oscura y Cesario dormía profundamente en una de las habitaciones del segundo piso de la casa de su padre, donde se mudó después de separarse de Eloína. El chico no escuchó cómo la puerta de su habitación se abrió ligeramente y Pamela entró. Se sumergió bajo las sábanas junto a Cesario y comenzó a besarlo. No, vete, no hoy, apartó a la chica Cesario, que se despertó. He echado de menos, cariño. No te preocupes, Salvador ya está durmiendo. Te lo he pedido mil veces, no me llames cariño. Me molestan esos apodos cariñosos, siempre me han molestado. ¿Puedes recordarlo? Y aunque tu padre esté durmiendo, no quiero hoy. Pamela hinchó sus labios carnosos, haciendo una expresión herida. Aunque Cesario no podía verlo en la oscuridad. ¿Qué está pasando? ¿Ya me has estado evitando durante una semana? ¿Ya no te gusto? El chico no sabía qué responder a la pregunta de Pamela. ¿Dejó de gustarle o nunca le gustó en absoluto? La chica llegó a él una noche, casi inmediatamente después de que él comenzó a vivir en la casa de su padre. Y el chico no la rechazó entonces, desesperado por la traición de Eloína. Quería distraerse, olvidar. En ese momento, no le importaba que ella estuviera casada con el padre. Pero desde entonces, Pamela comenzó a aparecer más y más a menudo en su habitación por las noches. Y Cesario se cansó de eso. Cansado de esconderse de Salvador, cansado de Pamela misma. Había algo más. Escucha, Pamela, hoy mi padre una vez más trató de convencerme de salir con Mónica. Esta vez estuve de acuerdo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Y nuestra relación? ¿Qué relación? ¿Olvidaste que estás casada con mi padre? ¿En qué estabas pensando? No entiendo. Por favor, vete, quiero dormir. Pamela salió de la habitación de Cesario sintiéndose frustrada. Todos sus planes se desmoronaron. Sentía que su tiempo en esa casa llegaba a su fin. Estaba harta de Salvador. Pamela lo entendía, por eso se lanzó a la cama con su hijo, esperando aferrarse al menos a él. Pero también aquí cometió un error. Cesario se recostó en la cama e intentó volver a dormir, pero no lo lograba. Pensamientos sobre Eloína lo acosaban. Otra vez Eloína. ¿Cuánto más podía durar esto? ¿Cómo podía sacarla de su mente? Después de la traición de su novia, Cesario aceptó la propuesta de su padre de salir con Mónica. Honestamente, a Cesario le daba igual. Lo principal era no pensar en Eloína. El chico se sumergió de lleno en los negocios de la empresa, convirtiéndose en el subdirector de su padre. Cesario manejaba todo con facilidad y Salvador se sentía orgulloso de él. Aunque Salvador consideraba un beneficio que Cesario se volviera más fuerte y decidido después de la ruptura con Eloína. Era bueno, no debías apegarte a las mujeres. Deberías tratarlas como consumibles. A María, los cambios en Cesario la asustaban mucho. Aunque había superado que su hijo se relacionara con su padre, y más aún, que comenzara a vivir en su casa, a María le resultaba muy difícil ver cómo la traición de Eloína afectaba a su hijo. Con cada nueva visita a su madre, observaba cómo su hijo se volvía más duro y se cerraba en sí mismo. Cesario le hacía constantemente a su madre regalos caros y le dejaba dinero. Mucho dinero. María se negaba a aceptarlo, discutía con su hijo. Pero fue inútil. Mamá, entiende, gané este dinero. No importa que sea en la empresa de papá, es mi salario. Y realmente quiero que, al menos esta vez, no te niegues a nada. Me alegra pensar que no necesitas nada. Cesario guardó silencio y continuó en voz baja, para sí mismo. Aunque esto me brinde alegría en la vida. Estas tristes palabras resonaron en el corazón de su madre. Cesario estaba sentado en un taburete en la cocina, frente a la mesa, estaban a punto de tomar té. La mujer se acercó a su hijo, poniendo una mano en su hombro y acariciándole la cabeza con la otra. Hijo, ¿te sientes mal? Veo cómo te estás atormentando. ¿Eloína no intentó hablar contigo de nuevo? Lo intentó, muchas veces lo intentó. Llamó y una vez me esperó en la salida de la oficina. ¿Y qué? ¿Hablasteis? Ella estaba diciendo tonterías sobre un nuevo vecino que la molestaba. Supuestamente él la engañó. Pero, en primer lugar, podría haber inventado algo mejor, esa excusa suena demasiado inverosímil. Y en segundo lugar, si un vecino la molestaba, ¿por qué no me lo contó? ¿Por qué guardó silencio? No, mamá, Eloína ya no está en mi vida. Y en general, papá dice que no debes apegarte a las mujeres. Empecé a salir con Mónica. Ella es la hija de una persona muy rica. Mi padre está planeando un nuevo proyecto con él. Es algo grandioso. Cesario, por favor, no me digas que estás planeando casarte por interés. Exclamó María, impidiendo que su hijo terminara. No tú. ¿Para qué necesitas eso? ¿Al menos te gusta esta chica, Mónica? Me gusta, no me gusta. Encogió los hombros Cesario. ¿Qué hay en ella que no gustaría? Es hermosa, no está cargada de inteligencia. En general, es lo que un hombre necesita. Hijo, no seas tan cínico. No te conviertas en una copia de tu padre. La lujosa boda de Cesario y Mónica resonó en toda la ciudad. Así lo quisieron Salvador y el padre de la novia, que todos los adinerados de la ciudad estuvieran presentes en la boda. Incluso contrataron a un famoso cantante para entretener a los invitados. Todo estaba a la altura y los novios lucían felices. Mónica estaba realmente contenta. A ella le gustó Cesario desde el principio. La joven obedecía en todo a su padre, de quien dependía por completo. Su padre no le habría permitido casarse con quien ella eligiera y era muy bueno que él le hubiera seleccionado a un joven y atractivo chico en lugar de un aburrido viejo. Porque incluso en ese caso, Mónica habría tenido que someterse o quedarse sin dinero, lo cual ella estaba categóricamente en contra. Cesario estaba triste por la ausencia de su madre en la boda. María solo estuvo presente en la ceremonia de matrimonio y luego se fue a casa, a pesar de los ruegos de Cesario para que se quedara. Pero ver a Salvador sentarse con él en la misma mesa estaba por encima de las fuerzas de María. Por supuesto, este momento entristeció a Cesario, pero por otro lado, él comprendía a su madre y no la juzgaba. Desde fuera, esta boda parecía demasiado apresurada. Los jóvenes ni siquiera se habían conocido durante medio año. Además, los preparativos para la boda tomaron mucho menos tiempo de lo habitual entre las personas adineradas. Fue Salvador quien convenció a Cesario de presionar a Mónica para que la boda se celebrara lo más pronto posible. Cesario entendía por qué. Las cosas entre Salvador y el padre de Mónica no iban bien, no estaban de acuerdo en cuanto al nuevo proyecto. Salvador estaba acostumbrado a actuar de manera agresiva y arriesgada, ya sea en la vida o en los negocios, mientras que el padre de Mónica prefería una táctica más cautelosa. Salvador esperaba que después de convertirse en parientes, el socio de negocio se volviera más flexible. Cesario no tenía objeciones. El mismo, inmerso en los negocios, se estaba volviendo similar a Salvador en ese sentido. El proyecto conjunto con el padre de Mónica también emocionó a Cesario. La boda fue ruidosa, las bebidas caras fluían como agua, los fuegos artificiales iluminaban el cielo y en algún lugar, en el otro extremo de la ciudad, Eloína lloraba amargamente. La chica se enterró la cabeza en la almohada y se encerró en su habitación en la casa de sus padres. Hasta el último momento, Eloína esperaba que esta boda no tuviera lugar, que Cesario recapacitara y viniera hacia ella. Al principio, después de que Cesario se fue, la chica intentó correr, demostrar algo, no dejó de llamar a Cesario. Quería justificarse, encontrar a Hernán, pero él simplemente desapareció. La chica encontró una manera de rastrear al chico. Se acercó a la dueña de la casa donde vivía Hernán. Eloína sabía que la dueña, al alquilar, siempre tomaba los datos del pasaporte de sus inquilinos. La chica le contó a la mujer una historia triste, mintiendo que Hernán le debía una gran cantidad de dinero y se escapó. La dueña del piso le creyó y le dio una copia del pasaporte de Hernán, que aún no había tenido tiempo de tirar. Eloína contaba con encontrar a su ofensor no sola, sino junto con Cesario. Para hacerlo, fue a la oficina del padre de él y pasó todo el día merodeando, esperando ver a su amado. Y lo vio. Hacia la tarde, Cesario salió por la puerta y, aparentando no notar a Eloína, se dirigió rápidamente hacia el estacionamiento, a su auto. La chica lo alcanzó, trató de agarrarle la manga, explicarle, explicarle. Pero Cesario ni siquiera la escuchaba y sacudió la mano de su manga como si fuera una mosca molesta. En ese momento, Eloína se enfadó por primera vez con el chico. ¿Qué demonios estaba pasando? Ella corre tras él, salta a su alrededor, sin ser culpable de nada, ¿y él? Eloína se quedó de pie, observando con rabia como el coche de Cesario se alejaba del estacionamiento, ya sin lamentar no haberle contado sobre la copia del pasaporte de Hernán que tenía en su bolso. En ese momento, decidió darle tiempo a Cesario y, si su amor era real, él regresaría por sí mismo. Cesario no volvió. Eloína esperaba y tenía esperanzas. La noticia de la próxima boda de Cesario con la hija de algún oligarca local fue un golpe para ella. Pero incluso entonces, un pequeña chispa de esperanza persistía en ella hasta el día de la boda. La celebración de la boda llegaba a su fin y Cesario se retiró al baño. Mientras se lavaba las manos, entró en el baño Pamela, bastante ebria. Pamela, ¿por qué te embriagaste así? Sería mejor que te fueras a casa ahora, o tu padre se enojará. ¿Tu padre? Pamela rió borracha. Y no me importa lo que diga tu padre. Ya no me importa. Dijo que se estaba divorciando de mí, ¿lo puedes imaginar? Me cansó, probablemente se buscó a otra, más joven. ¿Sabías algo al respecto? No, no sabía nada al respecto. Lo juro. Es tan sorprendente para mí como para ti. Sí, no me sorprende, Pamela dijo con desdén. Te lo dije, todo iba en esa dirección. Por eso intenté tener una relación contigo, desesperadamente, se podría decir. Cuando me casé con tu padre, me hizo firmar un contrato pronunciar. De lo contrario, no se habría casado conmigo. Y ahora, siguiendo ese contrato, en caso de divorcio, no recibo nada. Siento mucho eso. Cuando te vi por primera vez, pensé que eras diferente, normal. Pero no. Eres una copia de tu papá. Solo que no quiero quedarme sin nada. Y tú me ayudarás con dinero. Bueno, a menos que quieras que tu papá se entere de cómo nos divertimos tú y yo a sus espaldas. Ahora no me importa y a ti Salvador cambiará su actitud. Y si quieres, con estas palabras, Pamela se acercó a Cesario y lo rodeó con los brazos alrededor del cuello. Podemos seguir viéndonos. No me opongo. Me gustaba estar contigo. Cesario no tuvo tiempo de hacer nada, ni de responderle a Pamela, ni de apartarla, porque en ese momento entró Mónica al baño, diciendo. Cesario, ¿estás aquí? Todos te están buscando. Algunos de los invitados se van. Necesitas despedirte. Al ver a Mónica entrar, Pamela no se inmutó en absoluto. Siguió abrazando el cuello de Cesario, mirando a la novia con una sonrisa ebria. La escena muda continuó hasta que Cesario deshizo los brazos de la esposa de su padre y la apartó de sí. Cesario esperaba una explosión emocional de Mónica, acusaciones hacia él, indignación. Pero no vio nada de eso en el rostro de su ahora esposa. Mónica permaneció completamente imperturbable y repitió. Cesario, necesitas despedirte de los invitados. Mónica, ¿no crees que deberíamos hablar? Tengo que explicarte todo. ¿Y qué hay que explicar aquí? Vi todo. ¿Estás durmiendo con ella? Eso fue hace tiempo. Pero no tengo intención de seguir. ¿Y no te molesta en absoluto que sea tu madrastra? Me molesta, me molesta mucho. Siento culpa por ello. Todo esto resultó ser bastante incómodo. Estaba angustiado en ese momento, cuando estábamos con Pamela. Entiendo, dijo Mónica con indiferencia encogiéndose de hombros y trató de seguir adelante. Mónica, no entendí, ¿realmente te da igual? Presenciaste una escena bastante picante y aún así te quedaste imperturbable. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vivir juntos. ¿Qué crees que no sé que todos los hombres ricos siempre engañan a sus esposas? Tengo un ejemplo en casa, mi padre. Pero, te lo ruego, asegúrate de que nunca más me encuentre en una situación como esta. Me sentí incómoda. Tienes que ser más inteligente, cesáreo. Y ahora vamos con los invitados. El joven entendía que la situación casi se repetía. En el pasado, no había sorprendido a Eloína con un vecino y recordaba claramente el dolor que sintió en ese momento. Porque la amaba. Pero, ¿Mónica? Ni un solo músculo se movió en su rostro. Parece que a ella no le importa en absoluto. Cesáreo sintió amargura ante esta idea y ante el inminente matrimonio. Al día siguiente, los recién casados partieron para su luna de miel. Cesáreo experimentó por primera vez el extranjero y el mar. Mónica era simplemente encantadora. Sonreía y lucía feliz como una recién casada. En lugar de alegrarse por esto, Cesáreo se distanciaba emocionalmente de su esposa cada vez más al darse cuenta de que su enamoramiento hacia él era solo una farsa. Ella estaba creando la apariencia de un matrimonio feliz y así podría pasar toda su vida. A Cesáreo le resultaba incómodo. Por primera vez se sintió fuera de lugar en este entorno, donde el brillo externo era más importante que los sentimientos. ¿Cómo podría vivir con esta chica sabiendo que nunca habría cercanía y calidez entre ellos? Y Pamela no dejaba a Cesáreo en paz. Incluso en su luna de miel, le enviaba mensajes recordándole que ahora le debía ayudar financieramente y ella esperaba su regreso. En vano Cesáreo esperaba que Pamela hubiera dicho todo eso estando ebria. La chica planeaba chantajearlo seriamente. Leyendo sus mensajes, Cesáreo sintió agudamente su culpa ante su padre. Al regresar a casa, Cesáreo se esperó de que Salvador se había divorciado rápidamente de Pamela y la chica ya había abandonado su casa, donde, por cierto, inicialmente planeaban vivir Cesáreo y Mónica. El padre de Mónica les regaló una casa en una zona prestigiosa de la ciudad como regalo de bodas, pero la chica planeaba redecorar todo a su gusto. Esto requería tiempo. Por lo tanto, después de la luna de miel, la pareja joven decidió quedarse a vivir en la casa de Salvador. Al llegar, Cesáreo trató de sumergirse de lleno en el trabajo para distraerse de los pensamientos inquietantes que lo acosaban. Pero, literalmente después de unos días, Pamela lo llamó y le citó para una reunión, ordenándole que viniera sin falta. De lo contrario, dijo, las cosas se pondrían feas. Cesáreo tomó una decisión para sí mismo. No se dejaría chantajear por Pamela y no se hundiría aún más en este abismo de mentiras. La llamada de Pamela sorprendió al chico en la oficina y sabía que su padre estaba en su despacho en ese momento. Cesáreo se dirigió resueltamente hacia ese despacho y encontró a Salvador con un estado de ánimo sombrío. El hombre estaba sentado detrás del escritorio, cubierto de papeles y, apenas mirando a su hijo, le hizo un gesto para que se acercara al escritorio. De hecho, quería hablar contigo. El trabajo en el proyecto se ha detenido. Tu suegro. Espera, papá. Acerca de los asuntos más tarde. Yo también quería hablar contigo, solo sobre lo personal. Dormí con Pamela. Dormí en tu casa justo después de romper con Eloína. Esto continuó por un tiempo. ¿Cuál fue la sorpresa de Cesáreo cuando Salvador, levantando la cabeza por un momento sobre los documentos y mirando a su hijo, dijo? Lo sé. ¿Qué quieres decir con sabes? Preguntó Cesáreo confundido. ¿Y cuánto tiempo ha sabido? Desde el principio, respondió Salvador, ojeando documentos y sin levantar la cabeza. ¿Crees que estoy completamente loco y no noto nada en mi propia casa? No duermo tan profundamente por las noches como ustedes piensan. ¿Y qué? No vas a hacer nada al respecto. Ya lo hice. ¿Qué piensas? ¿Por qué me divorcié de Pamela? No me preguntaste ni una vez. Yo. ¿Y por qué no hiciste nada conmigo? Es traición, casi gritó Cesáreo. No lo considero traición. Eres un hombre y a los hombres a veces les gusta experimentar. Sucede. Además, eres mi hijo y yo mismo, de alguna manera, tengo la culpa ante ti porque no participé en tu educación. Consideremos este tema cerrado y no volvamos a él. De la oficina de su padre, Cesáreo salió aún más desanimado de lo que entró. La disculpa de su padre no le trajo alivio, sino todo lo contrario. El chico se dio cuenta una vez más de que en ese entorno no hay lugar para la sinceridad. A Cesáreo le urgía ver a su madre, la única persona cuyo amor por él era sincero y estaría con él siempre, en la riqueza y la pobreza. A pesar de que Pamela ya no tenía nada con que chantajear a Cesáreo, decidió no cancelar la reunión con ella. Quería decirle todo personalmente, mirándola a los ojos. Cesáreo se acercó al lugar de encuentro en su automóvil y vio a Pamela desde lejos. El chico se detuvo cerca de Pamela y ella rápidamente se subió a su auto. Le dio un beso en la mejilla a Cesáreo y preguntó coquetamente, ¿a dónde iremos? No iremos a ninguna parte, hablaremos en el auto. Estacionaré en algún lugar. Bueno, ¿qué querías decirme? Ya lo sabes. Tu padre me dejó sin dinero, ni siquiera me permitió llevarme las joyas, es tacaño. No te daré dinero, Pamela. Yo mismo le conté a mi padre sobre nuestra relación y sabes que no se sorprendió. Él lo sabía todo. No esperaba que llegarías a eso. ¿No tuviste miedo de que tu papá te desheredara y te echara de la empresa? Después de todo, algo de humanidad todavía queda en ti. Pero nada, eso se irá como caspa después de algún tiempo viviendo en este entorno con tu esposa y tu papi. Todo lo verdadero en tu vida era esa chica tuya, ¿cómo se llamaba? Eloína. Quizás, quedándote con ella, no habrías perdido los últimos vestigios de humanidad. Pero te equivocaste de nuevo. ¿Qué significa equivocarse? Preguntó Cesario bruscamente. Pamela lo tocó en un punto doloroso. Piénsalo por ti mismo, ¿te habrías sido infiel? Explícame de inmediato, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que Eloína no me hubiera sido infiel? ¿Cómo sucedió lo que sucedió? Te diré algo interesante sobre tu Eloína si cubres al menos mis deudas. Bueno, ¿me darás el dinero para que las pague? ¿Cuánto necesitas que te diga? Sí, habla ya, ¿cuánto necesitas? Pero ten en cuenta que es la primera y la última vez. Te daré el dinero y tú me darás la información. Luego, no te acerques más a mí. De acuerdo, sonrió Pamela, envíame el dinero. ¿Qué quiero decirte? Eloína no te fue infiel, todo fue tramado por tu papi. ¿Cómo lo tramó? ¿De qué estás hablando? Vi todo con mis propios ojos. No tengo pruebas directas. Salvador no me involucró en sus sucios negocios. Pero tuvimos una conversación. Le dije que nunca te casarías con Mónica y que no dejarías a Eloína. Y él me respondió que a tus relaciones con Eloína le quedaban, como mucho, unos días. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, escuché su llamada telefónica. Salvador hablaba con su amigo, el director de una agencia de actores. Le agradeció por el actor que cumplió bien con la tarea. Después de colgar, alegremente me anunció que con Eloína todo estaba terminado. ¿Es eso una prueba para ti? Padre, ¿cómo pudo hacerle eso? Esto es simplemente destrozar una vida. Sí, no hay otra palabra para describirlo. Salvador jugaba con él como con una marioneta. ¿De qué sentimientos paternos estamos hablando aquí? Parece que cesáreo era necesario para su padre como una pieza de ajedrez en el tablero. A Salvador le convenía la boda de Cesario con Mónica. Después de dejar a Pamela, Cesario condujo por la ciudad durante mucho tiempo en su auto. No quería ir a casa y ver a Salvador y a su esposa. Aunque Mónica, en principio, no tenía la culpa de nada. Ella también actuaba según las indicaciones de su padre. Quién sabe, tal vez ella también tenía a alguien que amaba, alguien que no era del agrado de su padre. Después de recorrer la ciudad, Cesario fue al único lugar, a la única persona a la que quería ver en ese momento, a su madre. María ya se estaba acostando, pero al ver a su hijo en la puerta, se alegró. Oh, llegas tan tarde, pero no importa, pondré la tetera ahora mismo, dijo la mujer, notando la expresión triste en el rostro de Cesario. ¿Pasó algo, hijo? Sí, mamá. Algo pasó. Me he enredado. Me he enredado en la vida. Estoy haciendo todo mal. Tenías razón, te traicioné al mudarme con papá. No es por dinero, lo juro. Pensé que él era una persona normal. Reconocería su error cometido en su juventud y querría corregirlo. Pero ahora veo que Salvador es un hombre sin alma, en cuyos ojos solo hay dinero y las relaciones humanas reales no le importan. Quizás, intelectualmente entiende que soy su hijo y quiere moldearme a su imagen y semejanza. Resulta que actuó conmigo como con una marioneta, sin sentir nada. Él utilizó a Eloína. Ella no tenía la culpa de nada ante mí. Todavía no sé cómo, pero lo sé con certeza, fue él. Soy un tonto. Te traicioné tan fácilmente, traicioné a mi amada. Y después de todo, el dinero no reemplazará al amor. Entendí eso. ¿De qué sirve que lo tenga ahora y no quiera volver con mi esposa? Cesario miraba a Salvador con indignación. Acababa de decirle que sabía todo sobre cómo su padre lo separó de Eloína. Cesario pensó que Salvador negaría su participación, pero el hombre no tenía la intención de hacerlo. Sí, dijo con un tono firme. Fui yo. Te ayudé a dar un paso en la dirección correcta, de lo contrario, seguirías pudriéndote en ese pantano con tu Eloína. Tu conciencia no te permitía dejarla. Y así, todo salió bastante bien. Contraté a un actor, hizo bien su papel. Y tú, al parecer, no tienes nada que ver. ¿Cuáles son tus quejas contra mí? Papá, separaste a la fuerza a mi amor de Eloína, arruinaste mi vida. Y ahora preguntas, ¿cuáles son mis quejas? ¿Arruiné? Yo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Eres tú quien arruinó tu vida al quedarte con esa chica. Ahora estás casado con una chica brillante, muy rica y, además, ten en cuenta que es la única heredera de tu padre. Y este matrimonio te lo arreglé yo. Deberías agradecerme solamente. Esta conversación tuvo lugar en casa, en la oficina de Salvador, donde a veces trabajaba por las noches. Cesario, que iba de un lado a otro y agitaba las manos impulsivamente, de repente se desplomó. Se acercó al escritorio de su padre y se sentó en el borde de la silla, mirando fijamente a Salvador. De repente, Cesario se dio cuenta de que todos sus reproches no los percibiría Salvador, ya que estaba seguro de su propia rectitud. Es inútil convencerlo de algo o culparlo. El hombre ve la vida desde un ángulo diferente y no se considera culpable de cómo trató a Eloína. Pero aún así, Cesario hizo un último intento. Ahora, en voz baja, dijo. Después de todo, la amaba. Amaba a Eloína y todavía la amo. Ahora fue Salvador quien se levantó de repente y corrió por la oficina, gritando indignado. ¡Qué amor! Sí, no discuto que ese sentimiento que todos llaman amor tenga su lugar. Pero, por lo general, sólo entorpece a las personas. Finalmente, entiéndelo. Aquí estoy yo, amé en esta vida sólo a una mujer, tu madre. Sí, sí, no me mires con esa cara sorprendida, es así. Pero, si me hubiera casado con ella en ese entonces, cuando era joven, ¿crees que estaríamos aquí contigo ahora en esta casa? No. La vida habría tomado un rumbo completamente diferente. Entonces, eso es lo que significa, dijo Cesario pensativo. Pensé que te arrepentías de cómo trataste a mamá. Pero tú todavía piensas que hiciste todo correctamente. ¿Sabes qué te diré, papá? Ahora mismo iré con Eloína y le pediré perdón por mi desconfianza. Y todo volverá a ser como antes entre ella y yo, seremos felices. Y a ti, a esta casa, no volveré, al igual que a trabajar en la empresa. ¿Y no has olvidado algo? Nada de que estás casado. Tienes una esposa. ¿Crees que es normal? Me divorciaré de Mónica. Le explicaré todo y me comprenderá. No hay amor entre nosotros. Y si no lo comprende, no pasa nada, de todos modos, no se matará por mí. Salvador continuaba gritando algo mientras su hijo se alejaba, pero Cesario ya no lo escuchaba. Se apresuró hacia Eloína para pedirle perdón. Los padres de Eloína vivían en una pequeña casa privada y Cesario se dirigió allí, suponiendo que Eloína se había mudado con ellos desde su apartamento. Hola, Rafaela. Me gustaría hablar con Eloína. ¿Está ella aquí? ¿De qué quieres hablar con ella? Mi hija no habla con hombres casados. ¿Por qué viniste en primer lugar? ¿No la hiciste llorar lo suficiente? Apenas se ha calmado y comenzó a vivir. Vete de aquí. Eloína vio a Cesario desde la ventana de la casa. Su corazón latía con fuerza, aunque no quería que así fuera. No, realmente no quería. Eloína se imaginó muchas veces un encuentro con Cesario y quería mantenerse tranquila, imperturbable. Pero ahora, al ver a Cesario, no pudo controlar ni su corazón ni la oleada de calor que recorría su cuerpo. Ella salió al patio y escuchó las últimas palabras de su madre cuando ahuyentaba a Cesario. Hablaré con él, mamá, dijo Eloína, tratando de mantener la calma. No te preocupes por mí. La madre de Eloína negó con la cabeza desaprobadoramente y volvió a entrar al garaje. Eloína señaló con la mano a Cesario hacia la puerta. Salgamos del patio. Cesario, a pesar de que Eloína parecía completamente tranquila, sentía que ella apenas contenía una tormenta que rugía en su interior. Eloína, por favor, perdóname, estoy tan arrepentido ante ti, comenzó Cesario, apenas salieron por la puerta. Descubrí la verdad, no hubo traición. Fue todo orquestado por mi padre, él te envió a ese actor. Este tal Hernán, supuestamente nuestro vecino, resultó ser un actor contratado. Él interpretó toda esta escena a propósito. No sé cómo terminó en el apartamento, pero en principio, todo me queda claro. ¿Así que fue tu padre quien se esforzó? ¿Significa que fui una futura no era indeseable para él? Ahora tienes una esposa mucho mejor. Y aquí estaba pensando, ¿para qué Hernán necesitaba esto? Ahora todo encaja. Lo único que no entiendo es, ¿por qué viniste? ¿Querías abrirme los ojos sobre Hernán? ¿Y por qué ahora? Vine a pedirte perdón. Me equivoqué contigo, no te creí. Perdona. Y me casé por estupidez, por enojo hacia ti. Estaba seguro de que me habías traicionado. Pero, te amo a ti, solo a ti. Me divorciaré y me iré de mi padre. Todo volverá a ser como antes entre nosotros. Esta vida no es para mí. Mi lugar está contigo. Amar, dices, sonrió Eloína. Si me amaras, me habrías escuchado entonces, me habrías creído. De hecho, ni siquiera lo hubieras dudado. ¿Qué te importa, Hernán? ¿Y por qué ahora? Vine a pedirte perdón. Estoy culpable ante ti, no te creí. Perdona. Y me casé por estupidez, por enojo hacia ti. Estaba seguro de que me habías traicionado. Pero, te amo a ti, solo a ti. Me divorciaré y me iré de mi padre. Todo volverá a ser como antes entre nosotros. Esta vida no es para mí. Mi lugar está contigo. Eso no puede ser, dijo Eloína pensativa. No puedo olvidarte. Recuerda lo bien que estábamos juntos. Dices todas estas cosas enojado, Eloína, no pudiste dejar de amarme. Pero, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¿Quieres que me arrodille? No te atrevas. No necesitas hacer un espectáculo aquí. Te lo dije claramente y comprensiblemente, no te amo más. Además, tengo un novio. Sí, no te sorprendas. Estamos saliendo y todo va bien entre nosotros. Así que vete de aquí y nunca más vuelvas. Eloína miraba a Cesario alejarse de su casa con una calma helada. El chico no podía saber lo que le costaba representar esa indiferencia. Por supuesto, ella estaba mintiendo y como mentía. No le era indiferente, no pudo olvidar a Cesario. Pero decidió para sí misma que no estaban destinados a estar juntos. Sí, esperaba que él viniera, sí, tenía esperanzas, pero después de su matrimonio, trató de olvidar. Lo intentó, pero no pudo. Lo único en lo que Eloína no mentía era que había conocido a alguien más. Se encontró con él casi de inmediato después de la boda de Cesario, cuando empezó a salir con sus amigas. Este chico se llamaba Jerónimo y Eloína respondió de inmediato a sus atenciones, tratando de sumergirse completamente en esa relación. Pero a Eloína no le resultaba fácil. Jerónimo era completamente diferente a Cesario. No había la misma cercanía y calidez emocional con él. Además, el chico era un poco rudo y superficial. Los sentimientos internos de Eloína no le importaban a Jerónimo. Cesario, al alejarse de Eloína, apenas se controlaba a sí mismo. Su pie pisaba el acelerador y el ágil automóvil ganaba velocidad. Pero los pensamientos del chico estaban lejos. No podía creer que la conversación que acababa de tener con Eloína fuera real. Parecía que hace muy poco, ella le suplicaba que la escuchara, que quería justificarse. Pero ahora, estaba de pie frente a él, fría como una roca de hielo. Además, Eloína dijo que tenía a alguien más. El cerebro de Cesario simplemente se negaba a creerlo. ¿Alguien más la abraza, la besa? El automóvil corría por la carretera, ignorando todos los límites de velocidad, y Cesario miraba sin ver directamente frente a él. Cuidadosamente cruzando el paso de peatones vacío, estacionó en el arsén. Colocó las manos en el volante y apoyó la cabeza en ellas. No vio cómo otro auto se estacionaba detrás del suyo. Era el auto de Salvador. Saliendo de él, se sentó en el asiento del pasajero junto a Cesario. El chico levantó la cabeza sin sorprenderse. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me seguiste? Sí, fui detrás de ti. Directamente desde nuestra casa. Vi cómo hablabas con Eloína. A juzgar por cómo arrancaste, la conversación no fue exitosa, ¿verdad? No me perdonó, alégrate. Pero eso no cambia nada para ti, no volveré a tu casa. No, miento, volveré. Una vez. A recoger mis cosas y decirle a Mónica sobre el divorcio. Para eso vine detrás de ti. ¿Qué divorcio? ¿En qué Mónica te ha fallado? Si Eloína de todos modos no quiere perdonarte, ¿por qué divorciarte de tu esposa? Piensa en cómo se verá eso. Se divorciaron inmediatamente después de la boda. ¿Qué ha hecho de malo Mónica contigo? Y esta partida. ¿Por qué irte de casa, del trabajo? Si no quieres hablar conmigo, no lo hagas, pero no dejes el trabajo. Ese es tu futuro. Además, te gusta trabajar en la empresa. Soy tu padre, te guste o no. Somos diferentes en carácter y en nuestra visión de la vida. Creo que hice lo correcto. Tal vez algún día incluso me agradezcas. ¿Quién sabe? ¿Quieres que te prometa que nunca más me entrometeré en tu vida? Solo no te vayas ahora. No tomes decisiones apresuradas de las que puedas arrepentirte después. Sal del auto, papá. No quiero escuchar nada. Y tampoco quiero verte. No sé nada por mí mismo, no sé cómo vivir. Pero debo pensar sin ti. Está bien, está bien, dijo Salvador levantando las manos en un gesto conciliador. Me iré ahora, pero solo promete que pensarás en mis palabras. Y piensa en Mónica, que no te ha hecho nada malo. Después de que Salvador salió del auto, Cesáreo lo encendió y se fue del lugar. Ahora conducía lentamente, cumpliendo todas las normas de tráfico. Sabía a dónde iba. A algún club, cualquier club. Allí, entre el estruendo de la música, intentaría no pensar en las palabras de Eloína, en que ella no lo amaba y que tenía otro hombre. A la mañana siguiente, Mónica, preocupada, bajó del segundo piso y encontró a Salvador desayunando en la cocina. ¿No sabes dónde está Cesáreo? Preguntó la chica. No ha vuelto a casa desde ayer. Y su teléfono está apagado. ¿Algo ha pasado? Sí, algo ha pasado, respondió Salvador, dando un sorbo de café. No puedo explicarte todo ahora, pero Cesáreo está pasando por un momento difícil. Necesita distraerse un poco. Sé dónde ha estado. No te preocupes, todo está bien con él. Dale a tu esposo un poco de tiempo. Qué fácil es para ustedes. Nos casamos hace muy poco y ya no vuelve a casa a pasar la noche. Además, estamos haciendo reformas en nuestra casa de campo y él debía ir allí por la mañana, supervisar a los trabajadores, dar instrucciones. ¿Acaso debo ocuparme de todo yo misma? Cesáreo no apareció en casa durante tres días. Salvador sabía dónde estaba. Su hombre estaba cuidando a su hijo desde lejos. Cesáreo se sumió en una juerga aterradora. Y Salvador solo se ocupaba de calmar a Mónica, que estaba furiosa. Temprano en la mañana, Cesáreo se despertó en una habitación desconocida. Al lado, en la cama, dormía una chica desnuda, cuya cara ni siquiera le parecía familiar al chico. Pero, al parecer, pasó la noche con ella. Cesáreo fue despertado por un dolor de cabeza, producto de la resaca. Mirando a su alrededor, el chico recordó que estaba en un hotel. Con dificultad para levantarse de la cama y tratando de no mover la cabeza, Cesáreo intentó encontrar su teléfono en los bolsillos, que resultó estar descargado. Mientras miraba la pantalla oscura, de repente recordó cómo, en un estado de embriaguez, llamó a Eloína, suplicándole, maltratándola, amenazándola con golpear a su nuevo novio. Llamó muchas veces, logrando solo que Eloína dejara de contestarle. Dominando el deseo de seguir de juerga y continuar la juerga, Cesáreo empezó a vestirse. Lo primero que tenía que hacer era cargar el teléfono y llamar a su mamá. A Mónica iría por su cuenta. Necesitamos divorciarnos, declaró Cesáreo a Mónica, apenas regresando a casa después de una larga ausencia. Antes de entrar a casa, el chico se aseguró de que Salvador se hubiera ido a la oficina sin intención de encontrarse con él. ¿Qué significa divorciarnos? ¿Cómo que divorciarnos? ¿Te volviste completamente loco? No te amo, Mónica. Amo a otra chica. Salíamos con ella mucho antes que tú. Planeábamos casarnos. Pero luego rompimos, gracias a mi padre. Cesáreo, como había planeado, le contó a su esposa toda la historia de la supuesta infidelidad de Eloína, que en realidad había sido urdida por Salvador. Incluso le relató cómo había ido a pedirle perdón. En ese momento, Mónica se calmó un poco. ¿No te perdonó? ¿Es eso lo que dices? Entonces, ¿cuál es el problema? Ya no estarán juntos. ¿Por qué debemos divorciarnos? ¿No oíste lo que te acabo de decir? No te amo, Mónica. ¿Para qué mantener este matrimonio? ¿Crees que te amo? Sí, me gustas, nada más que eso. Pero nuestro matrimonio creo que es muy exitoso. Ambos somos jóvenes, guapos, y con el dinero de nuestros padres podemos disfrutar de la vida. Eventualmente, heredarás completamente la fortuna de tu padre. Después de todo, él te reconoció oficialmente como su hijo. Y lo hizo justo antes de nuestra boda. Mi padre insistió en ello, ten en cuenta. ¿Y qué crees? ¿Por qué lo necesitaba? Para asegurarse de que estaba casando a su hija con un hombre adinerado. Ahora nuestros padres tienen un negocio conjunto en el que mi padre invirtió una gran cantidad de dinero solo por relaciones familiares. ¿Crees que reaccionará bien a este divorcio? Nos borrará del mapa junto contigo. Como Salvador. Bueno, él te puso en una situación complicada con esa chica. ¿Y qué? Lo hizo porque quería un mejor futuro para ti. ¿Crees que mi padre alguna vez permitiría que saliera con quien quisiera? Nada de eso. Aunque nunca hice escándalos como los que estás haciendo ahora. Mónica vio que con cada palabra que le decía Cesario, él se volvía más sombrío y entendió que no lo persuadiría con ese discurso. Decidió cambiar de táctica. Se puso a llorar y comenzó a suplicar. Cesario, por favor, no hablemos de divorcio. ¿Qué bien nos hará? Tu amiga de todas formas no te perdonará y ustedes no estarán juntos. Sigamos viviendo como antes. Quién sabe, tal vez algún día nos amemos mutuamente. No puedo, simplemente no puedo volver a la casa de mi padre. Él comenzará a controlar cada uno de mis pasos nuevamente, a culparme por el divorcio y a buscarme otro candidato para esposo. Antes de ti, solo había una opción sobre la cual aún me estremezco al pensar. Por favor, Cesario, no cambiemos nada. De acuerdo, vivamos juntos un poco más. Veamos qué pasa. Pero con una condición, nos mudamos de inmediato al chalet que tu padre nos regaló. No quiero vivir más en la casa de Salvador. Cesario, no podemos mudarnos ahora. La renovación aún no está terminada. En este punto, Cesario fue categórico y insistió en mudarse de inmediato. A Mónica le resultó incómodo, pero tuvo que lidiar con ello mientras trabajaban en la casa a la que se mudaron apresuradamente. El tiempo pasó y desde el exterior parecía que Cesario se calmó. Vivía con Mónica e incluso regresó a trabajar en la empresa de su padre, aunque después de muchos ruegos de su esposa. Sin embargo, intentaba tener el menor contacto posible con Salvador y solo hablaba con él sobre asuntos de negocios. Salvador no se entrometía, deseando darle a su hijo más tiempo y creyendo que Cesario comprendería cuán acertado estaba su padre. Pero tanto Mónica como Salvador sabían que Cesario, a pesar de su apariencia tranquila, aún albergaba una furia interior. Esto se manifestaba en sus casi diarias juergas. Cesario se convirtió en nacido de los clubes y a menudo no regresaba a casa para pasar la noche. A veces, por las mañanas, despertaba en lugares desconocidos con chicas desconocidas. Cesario empezaba a parecerse a un típico chico rico que derrochaba dinero a diestra y siniestra. A veces, cuando la melancolía se volvía especialmente intensa, Cesario iba a la casa de Eloína. Dejando el coche a unas cuadras, Cesario caminaba hasta allí, se escondía entre los arbustos y observaba cómo Eloína acompañaba a casa a otro chico. La chica no mintió, de hecho, estaba saliendo con alguien más. Él la besaba y se iba. Y el corazón de Cesario se rompía en pedazos. Después de eso, generalmente se dirigía al club y se embriagaba allí, intentando ahogar el dolor. Cesario se prometió a sí mismo mil veces que no volvería a la casa de Eloína, pero no podía evitarlo. El tiempo pasaba y sus piernas lo llevaban allí por sí solas. ¿En qué esperaba? Que en un hermoso momento Eloína volviera a casa sola. Pero incluso si eso sucediera, incluso si rompiera con su nuevo novio, eso no significaba que lo perdonaría a él. La chica estaba demasiado segura de sí misma cuando dijo que ya no lo amaba. Mientras tanto, en casa, Mónica esperaba. A veces se enojaba y armaba escándalos, pero en su mayoría, Cesario sabía que a ella no le importaba. No le importaba dónde pasaba las noches su esposo, lo importante era mantener la apariencia de un matrimonio feliz. Frente a su padre, frente a los demás. El único refugio para Cesario era la casa de su madre. O más bien, el apartamento. Un nuevo, espacioso apartamento de tres habitaciones que Cesario compró para María. Cesario lo registró de inmediato a nombre de su madre y, aunque la mujer se resistía, logró que se mudara allí. Además, parte del dinero ganado en la empresa de Cesario siempre iba a parar a su madre. María lo guardaba en una cuenta bancaria. Solo en casa de su madre, Cesario se sentía cómodo. Podía hablar de todo, estar consigo mismo, sin pretensiones. María siempre estaba lista para apoyar a su hijo, pero su apoyo no podía reemplazar el amor de Eloína para Cesario. Mil veces, María se arrepintió de no haber creído a Eloína cuando lloraba en su sofá. Se culpaba por dudar al ver sufrir a Cesario. María fue a hablar con Eloína, aunque no le contó nada a su hijo. La chica la recibió con calma, sin enojo. Después de escuchar las disculpas, respondió, María, siempre te traté bien. Por supuesto, estaba enojada contigo cuando no me creíste. Pero, calmándome, entendí que eres su madre y siempre estarás del lado de tu hijo. En ese momento, pensaste que lo lastimaba. No guardo rencor, créeme, es la verdad. Pero a Cesario ya no volveré, nunca. Él debería haberme creído, de lo contrario, ¿qué tipo de amor es ese? Desde el punto de vista de Cesario, Eloína parecía tener una relación maravillosa con su nuevo novio. Pero no era así. Jerónimo resultó no ser la persona con la que Eloína se sentiría cómoda. No quería apoyarse en su pecho, abrazarlo sin motivo, compartir cómo había sido su día. Además, Jerónimo resultó ser un celoso compulsivo. La celaba por todo. Siempre le parecía que coqueteaba con cualquier hombre que se cruzara. Expresaba sus reclamos a Eloína de manera bastante grosera. Y una vez, incluso la empujó. En ese momento, ella no le dio mucha importancia. Eloína continuó saliendo con Jerónimo, comprendiendo en el fondo que no podría amarlo. Y a sus celosos ataques trataba de no prestarles atención, sintiendo una culpa. Después de todo, en realidad, con sus pensamientos, ella no estaba con él. Aún amaba a Cesario, aunque no quisiera admitirlo ni para sí misma. Era la hora de la tarde de un día de fin de semana y Eloína estaba de pie frente al espejo, mirándose en un vestido nuevo. Entra la madre a la habitación. ¿Ya estás lista? Por cierto, ese vestido te queda muy bien. ¿Estás segura de que quieres conocer a los padres de Jerónimo? Tal vez estén yendo demasiado rápido. No sé, mamá, respondió Eloína con desánimo. Jerónimo me ha estado insistiendo durante mucho tiempo y finalmente acepté. ¿Y qué tiene de malo? Es sólo conocer a sus padres, no una boda. Según entendí, para Jerónimo es un paso muy serio. Te está llevando a su casa como a una novia. Y planea presentarte a sus padres de esa manera. ¿Estás lista para eso? No lo sé. ¿Y por qué no? Jerónimo es un chico serio, trabajador. Pero no es Cesario, interrumpió Eloína la madre. Lo veo, no quieres a este Jerónimo. No hay pasión en ti, como la que tenías con Cesario. ¿Por qué complicarse la vida a él y a ti misma? Oh, Jerónimo ya llegó, dijo Eloína mirando por la ventana. ¿Entonces, voy o no? Por supuesto, es tu decisión, pero creo que no deberías darle falsas esperanzas al chico. Los padres de Jerónimo resultaron ser personas muy amigables y dieron la bienvenida a Eloína con hospitalidad. La cena transcurrió en un ambiente alegre. Después de la cena, Eloína se ofreció a ayudar a la madre de Jerónimo con los platos y comenzó a llevar los platos sucios a la cocina. En el pasillo, Eloína tropezó torpemente y de la bandeja que llevaba se derramaron frutas no terminadas en el suelo. Se inclinó para recogerlas y, de repente, chocó su frente con el cuñado de Jerónimo, que acababa de salir de la habitación y se apresuró a ayudarla. El hombre empezó a hacer bromas sobre la situación incómoda y Eloína se rió, frotándose la frente magullada. En ese momento, detrás de ella, se escuchó la voz descontenta de Jerónimo. Eloína, ya es hora. ¿Cómo que es hora? Miró desde la cocina la madre de Jerónimo. ¿No tomarán té? No, no tomaremos té, respondió Jerónimo a su manera brusca. Planeábamos ir al cine, inventó sobre la marcha. Eloína se sorprendió, pero no discutió con él. Despidiéndose amablemente de los parientes de Jerónimo, salió del apartamento. Habían bajado sólo un tramo de escaleras cuando Jerónimo comenzó a gritarle. Veo que le gustó el esposo de mi hermana. Todo el tiempo le lanzaba miradas. Pero no te ilusiones, ya está ocupado y ama a mi hermana. ¿Cómo te atreves? Eloína también elevó la voz. Solo intentaba ser amable con tus parientes. Estoy harta de esto. Harta de tu celosía hacia cualquier persona. Eloína aceleró el paso, tratando de alejarse de Jerónimo para que se calmara un poco. Pero el chico la alcanzó y la agarró bruscamente contra la pared, sujetándola por el cuello. ¿A dónde crees que vas? ¿No te gusta escuchar la verdad? Entonces, actúa como una persona. Suéltame, Eloína susurró, tratando de deshacer el agarre de Jerónimo en su garganta. ¿Y qué? ¿Qué me harás? ¿Le contarás a tu ex? ¿Cómo se llama, Cesario? Pero aquí está el problema. Él te dejó, y probablemente por una buena razón. Probablemente te encontró en la cama con otro. Veo tu verdadera naturaleza. Eloína lamentó un millón de veces haberle contado a Jerónimo sobre sus relaciones pasadas al principio de su conocimiento. ¿Cuántas recriminaciones tuvo que escuchar de su nuevo novio sobre Cesario? Pero jamás algo como esto. A pesar de que Jerónimo la tenía agarrada del cuello, Eloína le propinó una sonora bofetada. Jerónimo soltó sus manos y le devolvió el golpe, pero no con la palma de la mano, como ella, sino con un puñetazo en la cara, haciéndole resonar la cabeza. Para Eloína, fue una completa sorpresa. Empujándolo con el pecho, se apartó y corrió escaleras abajo. Saliendo del edificio, Eloína caminó rápidamente por la calle y Jerónimo la alcanzó, caminando en silencio a su lado. Sintiendo que sus ojos empezaban a nublarse, sin prestar atención a los transeúntes, ella gritó con una voz histérica. No te acerques a mí. Aléjate y no te aproximes nunca más. Eloína, perdóname, no fue intencional. No quería. Pero admite que también eres culpable, idiota. A cualquiera le pasaría. No iré a acompañarte a casa ahora, veo que estás molesta. Mañana te esperaré después del trabajo. No me esperes, murmuró Eloína. Entre nosotros todo ha terminado y no te atrevas a acercarte a mí nunca más. ¿Entiendes? Solo estás muy enojada en este momento. Te lo digo, no lo quería. Tú misma me sacaste de quicio. Hablaremos mañana, casi gritaba Jerónimo a la espalda de Eloína, que bajaba corriendo del escalón del autobús. Por más que Eloína intentara no encontrarse con sus padres en casa, su madre aún notó el moratón en el rostro de su hija. ¿Qué es esto? exclamó la mujer. ¿Te golpeó Jerónimo? Vamos inmediatamente a la policía. Ahora presentaremos una denuncia en su contra. No voy a presentar ninguna denuncia, mamá. Tengo vergüenza. Entre Jerónimo y yo, todo ha terminado. Bueno, entonces contémosle todo a tu padre. Que hable con ese sinvergüenza como un hombre. No hay necesidad de hablar con nadie. Te digo, no lo volveremos a ver. A Eloína le hubiera encantado esperar eso, odiaba a Jerónimo con todo su ser, pero, lamentablemente, el chico no quería dejarla en paz. La acechaba después del trabajo, tratando de convencerla de perdonarlo. Prometía que nunca volvería a suceder. Eloína veía que cuando ella le negaba, las manos del chico involuntariamente se cerraban en puños. La primavera dio paso al verano. El lila ya casi se había desvanecido, pero aún emitía su embriagador aroma que excitaba a Cesario, parado entre sus densos arbustos. Había pisoteado el área alrededor de este arbusto, ya que solía pararse aquí con frecuencia. Sus vigilias ya las notaban los residentes del edificio junto al cual crecía este lila. Y todo se debía a que desde ese lugar se veía perfectamente la casa de Eloína, que Cesario no podía dejar de observar. Especialmente ahora. Cesario albergaba una débil esperanza. Durante los últimos tres días, Eloína regresaba a casa sola. Él sabía que era una tontería, cualquier cosa podría haber sucedido. El nuevo novio de Eloína podría estar enfermo o fuera de la ciudad, pero Cesario esperaba que no fuera su separación. Y hoy estaba allí de nuevo, balanceándose ligeramente ya que había pasado por un bar antes de llegar aquí. Cesario sacó un cigarrillo del paquete y se dispuso a encenderlo, pero no tuvo tiempo cuando vio que desde la esquina aparecía una silueta familiar. El nuevo novio de Eloína de nuevo. Aunque. Cesario miró más de cerca. No todo era como siempre. Eloína caminaba rápidamente un poco adelante y el chico parecía estar alcanzándola y tratando de explicar algo. Cesario, olvidando la precaución, miró desde detrás del arbusto de lilas, tratando de ver el rostro de Eloína. Sí, se podía ver que estaba disgustada. Probablemente pelearon. Eloína se acercó a su casa y extendió la mano para abrir la puerta. El chico que iba detrás de ella agarró su mano y la giró bruscamente hacia él. Cesario enlojeció de rabia, pero siguió observando. Eloína se movió, arrancando su mano, y luego sucedió algo incomprensible para Cesario, ese chico, le pegó a Eloína. Le pegó. Cesario no recordaba cómo cruzó la calle, sin prestar atención al claxon de un automóvil que casi lo atropella. Todo su ser estaba lleno de ira cuando se abalanzó sobre ese arrogante que se atrevió a tocar a su amada. Cesario empezó a golpearlo. Eloína, sin entender nada, estaba de pie, sosteniéndose la mejilla, que Jerónimo le golpeó de nuevo. Todavía no podía comprender de dónde apareció Cesario y qué estaba sucediendo. La chica estaba un poco aturdida. Físicamente, Cesario superaba con creces a Jerónimo, así que después de un par de golpes, Jerónimo estaba en el suelo. Pero lamentablemente, Eloína no sabía todo sobre su nuevo novio. Su manera brusca de hablar no era solo por casualidad. Se formó en la cárcel, a la que Jerónimo fue cuando era muy joven. Y aunque ocultaba hábilmente su pasado criminal a Eloína, sus hábitos no desaparecieron. Y ahora, en el bolsillo de Jerónimo, había una navaja plegable con la que nunca se separaba. Cuando Cesario se inclinó sobre él, listo para agarrarlo del pecho, levantarlo y seguir golpeándolo, la mano de Jerónimo encontró esa pequeña navaja en su bolsillo. Eloína gritó agudamente al ver cómo una mancha roja se extendía por el pecho de Cesario. Y Cesario, bajando la cabeza, lo miró con asombro. Ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que sucedió. Mientras tanto, Jerónimo, cojeando ligeramente, se alejaba corriendo por la calle. Cesario se movió como si quisiera correr tras él, pero luego su mirada se volvió opaca. La vista perdió su nitidez, y él, como en una película a cámara lenta, se desplomó suavemente al suelo. Eloína, que seguía chillando, intentaba encontrar su teléfono móvil en su bolso para llamar a la ambulancia, pero sus dedos no le obedecían. Ante los gritos de su hija, la madre de Eloína salió corriendo por la puerta, pero no pudo obtener una respuesta clara de su hija sobre lo que había sucedido. Eloína solo gritaba. Una ambulancia, una ambulancia, mamá, llama a una ambulancia más rápido. Cesario, mi amor, no mueras. Te lo ruego, aguanta. Te amo, te amo. Quédate conmigo. La ambulancia llegó solo después de media hora. Para ese momento, Cesario ya no estaba sentado, yacía en el suelo, inconsciente. Su cabeza descansaba en las rodillas de Eloína, quien lloraba. La chica saltó en la ambulancia detrás de la camilla en la que estaba Cesario. Durante todo el trayecto, se sentó a su lado, acariciándole la cabeza, enderezando los mechones desobedientes tan familiares. A ella le parecía que si Cesario moría ahora, ella moriría con él. Sin cesar, suplicaba al médico de la ambulancia que salvara la vida de su amado. Cuando finalmente llegaron al hospital, llevaron a Cesario de inmediato al quirófano, mientras Eloína corría por el pasillo, retorciéndose las manos. La operación no duró mucho, pero ese tiempo le pareció interminable a Eloína. El médico que salió resultó ser bastante joven. Se dirigió a la enfermera sentada en la sala de espera. ¿Hay familiares de Cesario aquí? Sí, yo. Estoy aquí, ¿qué le pasó? Exclamó Eloína. ¿Eres su esposa? Preguntó el médico, volviéndose hacia ella. No, no soy su esposa. Soy su novia. Extraño, el chico tiene un anillo de bodas en el dedo. ¿Su esposa aún no ha llegado? Sin prestar más atención a Eloína, el médico volvió a preguntar a la enfermera. No lo sé, respondió ella desconcertada. No informamos a nadie. Allí está la chica que vino con el paciente en la ambulancia. Pensé que era su esposa. Dígame, ¿qué le pasa? Esto es muy importante para mí. ¿Cesario está vivo? Exclamó Eloína. Sí, tu cesáreo está vivo, sí, vivo, respondió el médico, quitándose la gorra médica. La herida no es profunda, no afecta órganos vitales. Solo perdió mucha sangre, pero eso es reparable. Lo trasladaremos a una habitación normal probablemente mañana. Así que no te preocupes, tu amigo estará bien. El médico se volvió hacia la enfermera. Pero, llamaron a la policía, ¿verdad? Obviamente, la herida es criminal. Llamamos a la policía, asintió rápidamente con la cabeza a la enfermera. Lo hice yo. A Eloína ya no le interesaba esta conversación. Se alejó con una sonrisa de alivio hacia la pared opuesta y se sentó en el sofá que estaba allí. Todo estará bien con cesáreo. Pensó la chica. Pero Jerónimo, que vaya a la cárcel por lo que hizo. Se quedó esperando la llegada de la policía para dar su declaración. Mónica, con una expresión de desagrado en el rostro, entró en el edificio del hospital. Hoy había planeado ir a hacerse la manicura, pero ahora tendría que deambular por los pasillos del hospital impregnados de medicamentos y vejez. A Mónica simplemente no le gustaba estar en lugares como este. Mónica no tenía intención de ir al hospital a ver a su esposo hasta que Salvador llamó y preguntó por la condición de su hijo. A ella le tocó justificarse, diciendo que simplemente no había tenido tiempo de visitar a Cesario. Después de eso, con disgusto, se dirigió al hospital. La enfermera de guardia le informó en que Sala estaba su esposo, y Mónica, con aversión, tapándose la nariz, se dirigió allí. En la habitación encontró a su esposo acostado en la cama, y junto a él estaba una chica común. Y esa chica sostenía la mano de Cesario. Mónica entendió de inmediato, Eloína había decidido perdonar a Cesario. Mónica, ella es mi Eloína. Tú la conoces. No sé nada y no quiero saber nada, replicó Mónica. Rápido, suelta la mano de mi esposo y sal de la habitación. Mónica, no te atrevas a hablar así con Eloína. Lo sabes todo, te advertí que la amo. Tan pronto como salga del hospital, nos divorciaremos. ¿Estás mal de oído? Sal de la habitación, vine a ver a mi esposo. Me iré, dijo, dirigiéndose a Cesario. Deben hablar de verdad. No te preocupes, volveré más tarde. Esperando a que Eloína cerrara la puerta de la habitación, Mónica se abalanzó sobre su esposo. ¿Qué significa divorciarnos? ¿Has olvidado nuestro acuerdo? No pienso divorciarme de ti. No entiendes, esta es mi Eloína. Me da igual, interrumpió Cesario su esposa. Me importan poco tus conexiones, todavía no lo entiendes. Encuéntrate con tu Eloína en privado, pero no menciones el divorcio. Eso definitivamente no sucederá. Se levantó de nuevo en la cama, ya sin prestar atención al dolor. No planeo encontrarme con Eloína a escondidas. Estaremos juntos y nos casaremos, como planeamos. Me divorciaré de ti de todos modos. Y no te atrevas a hablar de nuevo con Eloína en ese tono. Eloína, Eloína, repites como un loro, eres un tonto salido de abajo. Otro estaría feliz, pero eres demasiado estúpido para apreciarlo. Tu lugar está siendo el chofer, no en la compañía de tu padre. Dicho esto, Mónica se dio la vuelta bruscamente, con la intención de irse. En la puerta de la habitación, se encontró con María, que llegaba sin aliento. Sin considerar necesario saludar a su suegra, la chica se fue. Apenas salió del hospital, llamó a Salvador. Necesito hablar seriamente contigo. ¿Dónde podemos encontrarnos? Estoy en casa ahora. Puedes venir. El hombre estaba sentado, holgadamente reclinado en el sillón de la sala de estar, observando con una sonrisa como Mónica, indignada, gesticulaba con enojo hacia cesáreo. Pero tan pronto como Salvador escuchó que su hijo se había reconciliado con Eloína y planeaba divorciarse, su expresión cambió. ¿Se reconcilió con Eloína? Preguntó Salvador frunciendo el ceño. ¿Estás segura? Acabo de encontrarlos juntos en la habitación del hospital. Y me dijo que presentará la solicitud de divorcio inmediatamente después de ser dado de alta. Mal, por supuesto, es muy malo, dijo Salvador sacudiendo la cabeza. Ya tengo problemas con tu padre. ¿Y si Cesario se divorcia de ti? Si Cesario se divorcia de mí, todos sufrirán. Mi padre retirará todos sus activos de su proyecto. Eso es uno. Y además, no conoces bien a mi papá, es muy vengativo y no perdona nada. Es mejor no enfadarlo. En este caso, dirigirá toda su ira hacia ustedes. Si se acerca de la venganza de Damián, Salvador hizo un gesto con la mano. Cesario es un tonto, ¿cómo puede ser tan tonto? ¿Qué no le gusta de vivir en la riqueza? Además, últimamente estoy bastante decepcionado con mi hijo. ¿Cuántas veces le rogué que hablara con su suegro sobre nuestro negocio? Tu padre tiene opiniones bastante conservadoras, teme arriesgarse en los negocios, y eso es un error. Lo que quiero decirte, Mónica, no le des a Cesario la oportunidad de divorciarse de ti. Porque, según entiendo, eso no está en tu interés tampoco, ¿verdad? Sí, lo entiendes todo correctamente. No quiero volver a la casa de mi padre. Finalmente, me liberé de su hipercontrol y ahora otra vez. Además, él comenzará a buscarme un esposo de nuevo. Ya no aguantaré eso. Todo estaba bien en nuestra relación con Cesario. Incluso le propuse que saliera con su eloína, pero sin divorciarse de mí. Pero él rechazó mi propuesta. Salvador miraba pensativo a Mónica. Nunca antes se había detenido a pensar en su carácter. Ahora ella lo sorprendió con sus declaraciones. ¿Cómo puede una mujer tomar tan tranquilamente la infidelidad de su esposo? Inesperadamente, Salvador preguntó. Mónica, ¿y cómo te sientes acerca de los negocios no del todo legales? ¿Sabes un poco sobre la esencia de nuestro proyecto, verdad? ¿Sabes cuál fue el obstáculo entre tu padre y yo? ¿Qué harías en mi lugar? Sé muy poco al respecto. Pero mi padre me dijo que lo que planeas hacer es ilegal. A ti no te preocupa en absoluto. Y a mí tampoco. No soy como mi padre. Con nuestro dinero, ¿qué leyes pueden haber? Tal vez intentaría convencer a papá de correr riesgos contigo, pero ¿cuál es el punto ahora? Ahora, si Cesario se divorcia de mí. Salvador se levantó del sillón y en sus ojos apareció un brillo desconocido para Mónica. Esta chispa, proveniente de sus ojos ligeramente entrecerrados, deslumbró a la chica cuando Salvador, con paso felino, se acercó a ella, la abrazó por la cintura y comenzó a besarla apasionadamente. Nunca en la vida Mónica se había sentido tan atraída por un hombre como lo estaba de repente por Salvador. Aún no tenía 46 años y estaba bastante bien. Además, sabía lo que quería, viviendo la vida de manera audaz. En esto, sus visiones de la vida coincidían con las de Mónica. Mónica no era una chica sin experiencia. Había tenido muchos hombres en su vida. Y ella también le fue infiel a Cesario, pero lo hizo con inteligencia. Mónica se sumergió en esta relación de cabeza. Mientras Cesario estaba en el hospital, cada noche pasaba con Salvador, yendo a verlo por las tardes sin preocuparse por la servidumbre. Una mañana, mirando a Salvador acostado a su lado en la cama y trazando círculos en su pecho con el dedo, Mónica dijo pensativa. Mi padre debería haberme casado contigo en lugar de Cesario. Damián nunca te habría casado conmigo. Soy demasiado viejo, solo cinco años más joven que él. Oh, en vano piensas tan bien de él. Me parece que mi padre estaba dispuesto a casarme con cualquiera que tuviera dinero. Y luego apareció Cesario, a quien tú mismo recomendaste. Por cierto, ¿sabes que hoy él será dado de alta del hospital? Vamos a contarle que ahora estamos juntos. Y yo misma solicitaré el divorcio. Luego podremos vivir juntos y que mi padre haga lo que quiera. No te atrevas, Mónica, no debes decirle nada a Cesario. Ni siquiera des a entender que hay algo entre nosotros. No. ¿Y por qué? Tú mismo dijiste que estás decepcionado de tu hijo y que ya no lo necesitas. Y eso está bien. Todavía eres joven. Nunca pensé que diría algo así, pero ¿quieres que tenga tu hijo? Tal vez, Mónica, todo es posible. Y tal vez tengas un hijo, pero no ahora. Si hacemos público nuestro vínculo ahora, habrá un escándalo. Damián enloquecerá. Ya basta de preocuparse por mi padre. Te dije que no volveré a su casa. Por primera vez en mi vida, me importa un bledo su opinión. A mí no me importa. Interrumpió Salvador. Ni siquiera te das cuenta de lo que significa para mí el proyecto que iniciamos con tu padre. Invertí la mitad de mi dinero en él. Y ahora, todo está estancado. Solo necesitamos su firma en los documentos, pero se niega, ilegal, ilegal. Si toda mi vida hubiera seguido las leyes, ahora no tendría nada. Escucha, Mónica, necesitamos un poco más de tiempo. Necesitamos convencer a tu padre de actuar con determinación y firmar los documentos. Después de esa firma, ya no importará. El proceso no se puede detener y el dinero no se puede sacar del negocio. Entonces podrás divorciarte de Cesario. Mónica se levantó de la cama y se puso una bata. Le molestaba que Salvador pusiera el negocio por encima de su relación. Después de todo, ya no le importaba la opinión de su padre ni este proyecto. Simplemente quería estar con Salvador. Puedo esperar, por supuesto, dijo Mónica, pero Cesario está decidido. En mi única visita a él en el hospital, me dijo que presentaría la solicitud de divorcio tan pronto como le dieran el alta. Y hoy se da de alta. Entendido, Salvador también se levantó de la cama y empezó a vestirse. Llámame cuando Cesario llegue a casa. Y de alguna manera, retrásalo hasta que llegue yo. Intentaré hablar con él, pero te lo ruego, no dejes que se dé cuenta de lo que está pasando entre tú y yo. No querrá escucharme. Solo intenta retrasar a Cesario hasta que llegue yo. Pero en ese día, Cesario nunca apareció en la casa donde vivía con Mónica. Después de ser dado de alta del hospital, fue a casa de su madre y pasó allí hasta la tarde, esperando a que Eloína terminara su jornada laboral para encontrarse con ella. Cesario salió de la casa de su madre una hora antes de que Eloína terminara su día de trabajo. Merodeaba cerca del edificio, esperando a que Eloína saliera de su oficina de contabilidad. Y finalmente, ella apareció. Una sonrisa alegre iluminó el rostro de la chica. ¿Ya estás aquí? Te dije que no vinieras. No deberías moverte mucho, necesitas descansar. Acabas de salir del hospital. Entonces, más razón para venir. Estoy tranquilo solo cuando estás cerca. Cesario tomó la mano de la chica y caminaron lentamente por la calle. ¿Ya viste a, bueno, a tu esposa? Preguntó Eloína vacilante. No, no la he visto. Desde el hospital fui a ver a mi madre. Y pasaré la noche allí. Iré a ver a Mónica mañana por la mañana para recoger mis cosas. Luego, solicitaré el divorcio, mañana mismo. ¿Me crees, Eloína? Me voy a divorciar. Sí, te creo, sí, se rió Eloína. Siempre he creído en ti y nunca he dudado de ti. A diferencia de mí, terminó sombríamente Cesario. Sé lo que quieres decir con eso. No, no quiero, Eloína se puso seria. Cerremos esta página y empecemos de nuevo. Sin reproches ni sombras del pasado. Solo, por favor, nunca dudes de mí de nuevo. No te traicionaré. Junto a la puerta de la casa de Eloína, estaba su madre, con los brazos cruzados sobre el pecho. Aunque Jerónimo estaba bajo custodia y enfrentaba juicio, después de los últimos eventos, a la mujer le preocupaba mucho. Ella esperaba a su hija todos los días fuera de la casa. Oh, aquí vienen mis queridos, dijo Rafaela al ver a Cesario caminando de la mano con su hija. ¿Te dieron de alta del hospital? Aunque a nadie le importe, expresaré mi opinión. Solo inténtalo de nuevo, ofende a mi hija. ¿Entiendes, Cesario? Yo mismo te mataré después. Y tú, por cierto, estás casado. ¿Tienes intenciones de divorciarte? Sí, mañana mismo me divorciaré y presentaré la solicitud, respondió Cesario con una sonrisa. Les juro, Rafaela, que nunca más haré daño a Eloína. Ella es lo más valioso que tengo en la vida. A la mañana siguiente, Cesario fue a ver a su esposa. No quería encontrarse con Mónica, que, como supuso, aún dormía. Saludándola brevemente, Cesario comenzó a empacar sus cosas. Mónica no le puso obstáculos. Se levantó de inmediato de la cama, agarró el teléfono de la mesita de noche y corrió al baño. Y cuando Cesario recogió todo lo que necesitaba y estaba a punto de abandonar la casa, Mónica lo llamó desde el comedor. Cesario, ven aquí, por favor. Vamos a hablar tranquilamente, como personas civilizadas. Aún estando seguro de que necesitamos divorciarnos de inmediato. ¿Por qué estás parado como un muñeco? Siéntate, toma un café conmigo, no te morderé. Cesario se sentó a la mesa y tomó mecánicamente la taza de café. Mónica intentaba retener a Cesario en una conversación como podía, hasta que Salvador entró en el comedor. Papá, ¿y tú por qué estás aquí? Siéntate. Indicó Salvador a su hijo con un gesto de la mano. He venido a hablar contigo. Mónica, ¿puedes prepararme un café? Le pidió a la joven. Sí, por supuesto, salió Mónica del comedor. Viendo tu expresión, padre, ya debes estar al tanto. Me estoy divorciando de Mónica. Si planeas disuadirme, es inútil. Ya entendí que es inútil. Y te importa poco que pongas en riesgo nuestro negocio conjunto. Al fin y al cabo, también participaste en el desarrollo del proyecto. Parece que para ti, los sentimientos son más importantes que los negocios. Si no te parecieras tanto a mí físicamente, casi dudaría de si eres realmente mi hijo. Cesario, con indignación, se levantó. Te diré algo, padre. Yo tampoco estoy contento con nuestro parentesco. No pienso vivir como tú, priorizando el dinero y destruyendo destinos humanos por él. Lo siento, no es lo mío. Hoy mismo presento la solicitud de divorcio de Mónica y no trabajaré más en la empresa. No quiero eso, elevó la voz Salvador. Pero al ver que la severidad no lograría nada, decidió cambiar de táctica. Siéntate, por favor, dijo el hombre, ahora mucho más suavemente. No quiero que te vayas de la empresa. Puedes seguir trabajando en tu puesto actual, conservando tu salario. Casi no nos cruzaremos. Vive con tu eloína, haz lo que quieras. Pero tengo una condición. No, expresé mal, no es una condición, es una solicitud. ¿Crees que he hecho poco por ti en términos materiales? ¿No tengo derecho a pedirte algo? Habla, padre, ¿qué quieres? En unos días es el cumpleaños de Damián. Mónica, ¿cuándo exactamente es el cumpleaños de tu padre? Preguntó Salvador a la joven, que entraba en el comedor llevándole su taza de café. En tres días, respondió Mónica, colocando la taza frente al hombre y sonriéndole sugestivamente, ya que estaba de espaldas a Cesario. Así que, Cesario, resulta que en tres días es el cumpleaños de Damián. Planea celebrarlo en su casa de campo. Naturalmente, todos estamos invitados. Te pido que, hasta ese momento, no hagas público el tema del divorcio con Mónica. Ante Damián, tú y Mónica intentarán representar una pareja feliz. Damián beberá, se relajará y los tres trataremos de convencerlo para que firme los documentos. Todo saldrá bien, estoy seguro. Y ninguno de nosotros perderá el dinero ya invertido. No te estoy pidiendo nada sobrenatural, solo tres días. Después de firmar los papeles, será demasiado tarde para dar marcha atrás. Entonces podrás divorciarte de Mónica. Por favor, Cesario. El joven se quedó pensativo. Su padre no estaba pidiendo tanto, solo un pequeño aplazamiento. Y, por un lado, el hombre tenía razón, Cesario había recibido mucho de él, especialmente en términos materiales. Aunque Salvador había intentado arruinar su vida personal, probablemente no lo hacía con malicia, simplemente veía el mundo de manera diferente. En ese momento, Cesario era feliz y estaba dispuesto a perdonar los errores pasados de su padre. Está bien, estoy de acuerdo. Estaré en el cumpleaños del papá de Mónica. Y trataré de representar una pareja feliz con ella, como estás pidiendo. Pero eso es todo. Después, me divorcio. Cesario cumplió su palabra y tres días después, él y Mónica llegaron a la casa de campo de Damián. Aunque Cesario pasó toda la noche junto a Mónica, simulando ser un esposo cariñoso, no se dio cuenta de que su esposa no apartaba los ojos de Salvador. Ojos ardientes de pasión. Damián, por su parte, notó una de esas miradas y se sintió alerta. Sin embargo, después de consumir una considerable cantidad de alcohol, decidió que era sólo su imaginación y desechó la sospecha. Contrariamente a las esperanzas de Cesario, los invitados no se dispersaron hasta altas horas de la noche. Sólo quedaron en la casa él y Mónica, junto con Salvador y el dueño de la casa. Fue en ese momento cuando Salvador comenzó su asedio a Damián. Lo convenció, describiendo las perspectivas de ganancias esperadas. Le dijo que si el proyecto salía bien y definitivamente lo haría, podrían garantizar el futuro de Cesario y Mónica, así como el de los futuros nietos, de por vida. Las ganancias prometían ser colosales. Cesario guardó silencio, sólo se requería su presencia. Pero, inesperadamente, Mónica se unió a las súplicas. Habló con tanto fervor que Damián quedó sorprendido. El anfitrión estaba ebrio y de buen humor, así que se rindió. Bueno, bueno, me han convencido, familia. Aunque repito, nunca en mi vida he quebrantado la ley. Y lo que estamos a punto de hacer huele claramente a crimen, pero me arriesgaré. Salvador hábilmente sacó los documentos y los desplegó frente a Damián. Firma. ¿Qué, ahora mismo? ¿Viniste con documentos a mi fiesta? Vaya manera de celebrar mi cumpleaños. Firma, te digo, Salvador empujó los papeles hacia Damián, sonriendo falsamente. Empezaremos a actuar desde la mañana. Nuestro proyecto ya está congelado desde hace mucho tiempo, no haya dónde ir. No renuncio a mis palabras, burburgeó Damián, firmó todos los documentos que Salvador le presentó. La música aún sonaba en la casa, y Cesario, que estaba sentado junto a Mónica, no escuchó de inmediato su teléfono sonando en el bolsillo. Sorprendido de quién podría ser tan tarde, lo sacó y se asustó al ver quién aparecía en la pantalla. Sí, mamá, ¿qué pasó? Gritó el chico al teléfono. Hijo, algo no está bien conmigo. Mi presión se disparó. Llamé a la ambulancia, no puedes venir. Dijo María con voz débil. Cesario se levantó de un salto y se dirigió hacia la salida, gritando de camino que su madre no se sentía bien y que necesitaba irse urgentemente. Buen hijo, dijo Damián. Mira cómo corre hacia su madre, eso lo retrata positivamente. Como si recordara algo, Damián se levantó. Tratando de caminar rápido, siguió a Cesario. Al salir al inmenso patio, el hombre llamó a su yerno, que se dirigía a su coche. Espera, has estado bebiendo. Que mi conductor te lleve. Bueno, está bien, si es posible, usemos a su conductor, pero que sea rápido. Mientras tanto, en la sala de estar, Mónica y Salvador se quedaron solos. Bueno, ganamos, sonrió la chica. Todo salió como queríamos. Ahora nos divorciaremos de Cesario y podré estar contigo. Sí, sí, por supuesto, respondió Salvador distraídamente. Mónica se acercó a Salvador, se sentó en su regazo, lo abrazó y comenzó a besarlo. A Salvador no le gustó, intentó apartar a la chica, pero no lo logró. En ese momento, Damián regresó a la habitación y su expresión amigable cambió instantáneamente a enojo cuando vio a su hija de rodillas frente a Salvador. Como picada por un insecto, Mónica saltó de las rodillas de Salvador. Papá, no entendiste nada, comenzó a justificarse en respuesta al grito enojado de Damián. A Salvador le entró algo en el ojo, estaba ayudándolo a sacarlo. ¿En el ojo? No trates de hacerme tonto. Damián gritaba tan fuerte que sus voces se mezclaban con la música que sonaba en la casa. ¿Qué están haciendo? Salvador, pensé que eras una persona normal. ¿Cómo pudiste? Ella es la esposa de tu hijo. Papá, escúchame, Mónica trató de hablar con seguridad, pero su voz sonaba como el chillido de un ratón asustado. Mi matrimonio con Cesario fue un error. Amo a Salvador y después de divorciarme de Cesario, viviré con él. ¿Qué? Rugió Damián. ¿Qué estás diciendo? ¿Planeas hacerme el asmerreír ante toda la ciudad? Primero vives con mi hijo y luego con su papá. ¿Y tú a dónde vas, Salvador? ¿No sientes vergüenza? Somos casi contemporáneos. Y en general, Mónica es tu futura nuera, es asqueroso, es una porquería. Si hubiera sabido qué tipo de persona eres, nunca me habría relacionado con tu familia. Ya escuchaste, Damián, lo que dijo tu hija. Se está divorciando de mi hijo. Y sí, después de eso, estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Y en cuanto a la edad? Bueno, el amor no tiene límites de edad, trató de bromear Salvador. ¿Qué estás diciendo? Idiota. ¿Quién te permitirá casarte con mi hija? A partir de ahora, rompemos todas nuestras conexiones con tu familia. Sí, Mónica se divorciará, pero volverá a casa ahora mismo. ¿Entendiste, tonta? Ve arriba, con este viejo no volverás a verte. Y tú, considera que todos nuestros acuerdos contigo están cancelados. Sacaré todas mis inversiones del negocio. No quiero saber nada más de ti. Demasiado tarde, sonrió Salvador. Firmaste los documentos. No se pueden retirar los fondos. ¿Dónde están esos documentos? Damián miró a su alrededor. No habrías tenido tiempo de sacarlos de la habitación. Los destruiré ahora mismo. La carpeta con documentos, que yacía solitaria al borde de la mesa, fue vista simultáneamente por ambos hombres. Y ambos se lanzaron hacia ella. Salvador agarró la carpeta primero, mientras que Damián intentaba arrebatársela. Damián, escúchame, trató de persuadir Salvador, sin soltar los documentos. Eres un hombre de negocios, y los negocios son negocios. Los gritos de Damián lo enardecieron más y más, pero no pudo arrancarle la carpeta a Salvador. Incapaz de contener su furia, Damián golpeó a Salvador en la cara con el puño y, aprovechando la confusión de este último, se apoderó de la carpeta. Lo que sucedió después ocurrió en fracciones de segundo, pero en los ojos de Mónica, la imagen de Salvador levantando un cenicero pesado y golpeando la cabeza de su padre quedó grabada para siempre. Damián cayó al suelo, y Salvador, como si estuviera perplejo, miró el cenicero en su mano. Iba a romper los papeles, iba a romper, Salvador repetía como un autómata. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Es tu padre? Mira qué le pasó. ¿Está vivo? No, no hay pulso, chilló ella después de unos segundos. Tal vez me parece, no entiendo, Salvador, míralo tú mismo. Al examinar el cuerpo, Salvador se aseguró de que Damián estaba muerto. No era la primera vez que Salvador privaba a alguien de la vida. El camino hacia la riqueza fue difícil y el hombre no escatimó en nada. Pero esta vez fue diferente. Salvador no actuó a través de intermediarios. Y ahora era aterrador, porque había un testigo, y ese testigo era la hija del asesinado. Mónica, dijo Salvador de manera insinuante a la chica, que estaba en un estado de histeria, tú misma viste, ¿verdad? Él se lanzó primero hacia mí. Solo me estaba defendiendo, no lo quería. Tu misma razona, ¿cómo te habrías sentido con él después de lo que vio? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Te meterán en la cárcel? ¿Y si no me meten? ¿Y si no fui yo? ¿Entonces quién? Preguntó Mónica con esperanza, empezando a comprender algo. Bueno, supongamos que Cesario. Tu padre salió a despedirlo al patio, y desde allí nunca regresó. ¿Y tú y yo pasamos todo ese tiempo en la sala de estar juntos? Tenemos coartada el uno al otro. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Estoy lista, respondió Mónica, levantándose lentamente. ¿Pero cómo? Cesario. Él es tu hijo. Sabes, sonrió Salvador, ya seguro de que todo saldría bien, no estoy tan unido a él. Y si tenemos que elegir quién de los dos irá a la cárcel, él o yo, claramente elegiré que no sea yo. No te preocupes, Mónica, como dijiste tú misma, todavía tendremos hijos. Habla, ¿qué debemos hacer? Preguntó Mónica, casi con calma. Bueno, primero, averigüemos dónde están las cámaras en la casa. Tenemos que borrar las grabaciones. Y en segundo lugar, ¿quién está en la casa ahora, además de nosotros? Solo queda la criada en la casa. También está el conductor, pero está durmiendo en la cabaña del personal. Todo está claro, el cerebro de Salvador funcionaba como un reloj, calculando todas las posibilidades. Unos 30 minutos después, Mónica llamó a la criada a la sala. Cuando la mujer entró, vio a la hija del dueño sentada junto a su suegro, charlando amistosamente. Y solda, dijo Mónica a la empleada del hogar. Aquí, en el bar de papá, se acabó el coñac y Salvador solo bebe ese. Pero papá desapareció en algún lugar. Salió al patio para despedir a mi esposo y se perdió. Encuéntralo, por favor, porque Salvador está aburrido. Mónica y Salvador esperaron ansiosos a que la criada regresara a la habitación y ella entró, temblando y asustada. Allí, señaló vagamente con el dedo hacia la puerta. Allí está Damián, en el patio, en el suelo. Parece que no está respirando. Guión, ¿qué estás diciendo? exclamó Mónica de manera demasiado teatral. Guión, ¿dónde está? Enséñanos. Cuando la policía llegó a la casa de campo, ya estaba amaneciendo afuera. Les repito, gritaba Mónica, mi papá salió a despedir a mi esposo. Estaban discutiendo. Y luego papá no volvió. Pensamos que estaban hablando. Déjenla ya, por favor, dijo Salvador, notando que Mónica no se calmaba. Ven cómo le cuesta. Acaba de perder a su padre. Permítanme contarles de nuevo. Estábamos todos sentados en la sala. Luego Cesario decidió irse y Damián salió tras él. Discutían sobre la decisión de Cesario de divorciarse de Mónica. Damián estaba en total desacuerdo. Al principio, Mónica y yo no nos preocupamos. Pensamos que tenían algo de qué hablar. Luego, cuando Damián llevaba un tiempo desaparecido, llamamos a la criada para que lo llamara desde el patio. Fue entonces cuando ella lo encontró. Así que usted fue quien descubrió el cuerpo, preguntó el policía a la criada, que estaba sentada muy tensa, con una expresión seria en el rostro. Sí, fui yo, respondió la mujer de mediana edad. Salí al patio y al principio no vi a Damián. Fui a buscarlo a la parte del patio donde suelen estacionar los autos de los invitados y lo vi tendido en el suelo. Entonces, cree que Damián mató a su hijo. Guión que está diciendo, exclamó Salvador con indignación fingida. ¿Cómo puedo acusar a mi propio hijo? Primero, aclárense sobre lo que le pasó a Damián. Puede que se haya sentido mal, puede que haya sido el corazón. Eso es poco probable, incluso con un examen externo se puede ver que el hombre tiene el cráneo fracturado. Y usted afirma que su hijo estaba discutiendo con la víctima. Le repito, primero aclárense. Cesario todavía dormía en el departamento de su madre cuando la policía llamó a la puerta. María gritaba exigiendo explicaciones al ver que esposaban a su hijo. Pero se lo llevaron sin darle ninguna explicación. El chico, que no había tenido tiempo de despertarse por completo, no entendía nada. Llevando a Cesario al edificio de la policía, lo llevaron a una sala de interrogatorios y lo dejaron solo. Y cuando finalmente entró el investigador, su primera pregunta fue, bien, cuéntame, ¿cómo golpeaste a Damián? Guión, ¿cómo que lo golpeé? ¿Qué pasó con Damián? ¿Algo le sucedió? Guión, claro que sí. Lo mataste. Por sus desacuerdos. Guión, ¿cómo lo maté? Damián está muerto. ¿Qué desacuerdos? No tuvimos ningún desacuerdo con mi suegro. Guión y mientes. Planeabas divorciarte de su hija. Tenías otra chica. Y tu esposa afirma que mientras estabas en el hospital, no podía visitarte porque siempre se encontraba allí con tu nueva amiga. Llamamos al hospital y las palabras de tu esposa fueron confirmadas. Así que espero que no lo niegues. ¿Planeabas divorciarte? Supongamos que sí, pero mi suegro no lo sabía. Entonces, cuéntame qué pasó en el patio de su casa de campo cuando salió detrás de ti. Mi suegro salió a despedirme y me fui. Eso es todo. Te fuiste, pero él quedó tirado en el patio, muerto. Con el cráneo fracturado. Tu padre y tu esposa estaban en la casa en ese momento. Estaban siempre juntos. Pero nadie puede confirmar tus palabras. Guión, ¿cómo que nadie puede confirmar? ¿Y el conductor? Guión, ¿qué conductor? Se sorprendió el investigador. Hasta ahora, nadie ha mencionado al conductor. El conductor de mi suegro, dijo Cesario. Damián lo llamó de la caseta en el patio para que se pusiera al volante de mi coche. El conductor salió y nos fuimos juntos. Cuando salíamos del patio, vimos a Damián regresar a la casa. Guión sí, reflexionó el investigador, frotándose la frente. Bueno, si todo es como dices, esto cambia completamente el caso. Bien, encontraremos a ese conductor. El investigador Adrián salió de la sala de interrogatorios ordenando llevar al chico a un calabozo. Necesitaba pensar. Algo no encajaba en las palabras de Salvador. No sabía nada sobre el conductor que llevó a su hijo a casa. Y el chico, al parecer, no mentía. Y aquí olía a dinero, a mucho dinero. Adrián no entendió de inmediato tan pronto Cesario mencionó al conductor. Llevaba años siendo investigador y el dinero siempre escaseaba. Casos en los que podía beneficiarse no surgían a menudo. Y su esposa lo estaba presionando para terminar la casa de veraneo. Así que, en lugar de dar la orden de buscar al conductor de Damián, el investigador Adrián fue directo a ver a Salvador. El hombre se dio cuenta de que el investigador no había venido sin razón y lo llevó a su oficina para hablar. Salvador, tus palabras de que Cesario fue el último en ver a Damián no tienen respaldo. Resulta que hay un testigo. Guión que testigo, frunció el seño Salvador. ¿Quién? Bueno, no lo sé. El investigador fingió pensar, deslizando un dedo por el borde del escritorio de Salvador. Puedo decirte. Después de todo, es confidencial. Guión cuánto dinero necesitas, preguntó Salvador directamente. Adrián sonrió y, sacando un trozo de papel de la carpeta que tenía en las manos, escribió una cifra en él. Mostrándoselo rápidamente a Salvador, guardó la nota en su bolsillo. Si este testigo confirma las palabras de tu hijo, todas las acusaciones contra el chico se retirarán de inmediato y tendrán que liberarlo. Luego buscaremos a nuevos sospechosos. Entendido, dijo Salvador. Espere aquí. El hombre salió de la oficina hacia la habitación contigua, donde tenía una caja fuerte secreta. Sacando varias pilas de billetes de allí, regresó a Adrián y las colocó frente a él con un golpe sonoro. El investigador rápidamente recogió el dinero en su carpeta. Salvador, te diré en secreto. Damián salió tras tu yerno no para pelear, sino para ofrecerle a su conductor, ya que tu hijo había estado bebiendo. Ese conductor llevó a Cesario a casa y vieron cómo Damián regresaba a la casa. Guión cuando piensas hablar con este conductor. Mañana por la mañana. Cada hora en el calabozo parecía interminable para Cesario. Le resultaba difícil. No podía entender que hubieran matado a Damián. Y aún más difícil de comprender era que intentaran culparlo a él. A Cesario no le apetecía pensar en quién podría haberlo hecho. Quizás un ladrón que se coló en la casa. No importa, pensará en eso más tarde. Ahora lo importante era salir de allí. ¿Por qué lo mantenían tanto tiempo? ¿Tan difícil era encontrar al conductor? Le quitaron el teléfono, su madre estaba nerviosa y Eloína también, probablemente. Y no tenía forma de hablar con ellos para tranquilizarlos. El tiempo pasaba interminablemente y cuando llegó la tarde, el chico entendió que probablemente tendría que pasar la noche allí. La litera era incómoda y Cesario no cerró los ojos. Pensamientos angustiantes lo molestaban. Lo reconfortaba saber que tan pronto como encontraran al conductor, todas las sospechas contra él se levantarían. Era horrible pensar que lo consideraban un asesino. Llévenme al investigador. Quiero hablar con él, gritaba el chico. Síganme, dijo el investigador. Aquí está el conductor frente a ustedes. El único conductor. Él te llevó a casa anoche. Sí, él. Claro que sí, sonrió Cesario. El chico se alegraba de la libertad inminente. ¿Confirmas las palabras del acusado? ¿Tomaste el volante de su auto? No, pasé toda la noche durmiendo en la casa del personal. Nadie me molestó. Ni Damián ni él, señaló el conductor a Cesario, no los vi. ¿Qué estás diciendo? Gritó Cesario. Recuerda, te pusiste al volante. Hablamos todo el camino. Me preocupaba cómo volverías, y tú dijiste que te las arreglarías, que no era la primera vez. ¿Por qué estás mintiendo ahora? No miento, encogió los hombros el hombre, cuya expresión facial permaneció imperturbable. Estoy diciendo la verdad, dormí toda la noche. A Cesario no le entraba en la cabeza como el conductor podía mentir tan descaradamente mirándolo a los ojos. Estaba a punto de empezar a gritar de nuevo, pero el detective, al ver esto, agitó las manos. Listo, todo entendido. Estás libre, testigo, le dijo al conductor. Puedes irte. Bueno, chico, sacudió la cabeza el detective. ¿Por qué inventaste una coartada tan tonta? ¿Qué pensabas que no íbamos a preguntarle al conductor? Con tus mentiras solo empeoraste tu situación. Pero podrías haber dicho la verdad. Piensa bien sobre una confesión sincera, ¿no? No tengo nada de que confesar, insistió Cesario. No entiendo por qué el conductor está mintiendo. No entiendo. Olvida ya a ese conductor. Cuanto más te aferres a él, peor será para ti. Ahora te llevarán de vuelta al calabozo, pero te pido que pienses en mis palabras. No hubo intención, eso es uno, y una confesión sincera, eso es dos. Aliviará tu castigo. Salvador estaba en el trabajo. A pesar de todo lo sucedido, los negocios estaban, como siempre, en primer lugar. Damián se fue. ¿Y qué? Al menos pudo firmar los documentos. Así que todo lo que no se hace, todo es para mejor. Salvador era lo suficientemente honesto consigo mismo como para admitir que la desaparición de Damián solo le beneficiaba. Pero la forma en que todo sucedió fue muy torpe. Ahora tenía que gastar dinero, primero en el investigador, luego en el conductor, pero eran pequeñeces en comparación con lo que sucedió ante los ojos de Mónica. Eso era muy malo. La chica era emocionalmente inestable y peligrosa para Salvador. Aunque ahora, mientras estuviera enamorada de él, hacía todo lo que él decía. Pero pronto heredaría toda la fortuna de Damián y entonces, probablemente, después de todo, tendrá que casarse con ella. Una heredera rica y, además, ahora siempre es necesario mantenerla a la vista. Y cesáreo. Salvador frunció el ceño. Por supuesto, es una lástima que todo haya salido así, pero su hijo no le dejó otra opción. Si hubiera sido una persona diferente y hubiera estado de acuerdo en vivir como Salvador quería, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Ahora Salvador suspiró, bueno, nunca tuve un hijo antes, supongamos que nunca lo encontré. El hombre estaba ocupado con los papeles cuando la ama de llaves le llamó desde la casa. Salvador, hay una mujer esperándolo aquí. Le expliqué que no está en casa, pero no se va. Está haciendo mucho ruido. ¿Qué mujer más puede ser? ¿Se identificó? Dijo que es la madre de Cesario. Está bien, entendido. Dile que voy a llegar enseguida, que no haga tanto ruido. La mujer se negó a entrar en la casa de Salvador, sugiriendo hablar directamente en la calle. El hombre, que no quería resolver sus problemas frente a los vecinos, logró persuadir con dificultad a María para que al menos se sentara en el coche. Una vez en el asiento del pasajero, comenzó a hablar en voz alta. Yo fui a ver al investigador. Él me dijo de que acusan a Cesario. ¿Cómo es posible? Dile, explícame, Salvador. ¿Cómo, cómo? Yo mismo no entiendo por qué Cesario tuvo que matar a su suegro. Cállate y no digas tonterías. Él no pudo matar a nadie. Creo que tú también lo sabes. Además, esa noche cuando llegó, olía a alcohol. Le pregunté cómo se puso al volante. Cesario me dijo que el chofer de su suegro lo trajo. Pero el chofer lo niega, dijo Salvador en voz baja. ¿Cómo lo niega? Parpadeó María con los ojos. ¿Por qué lo niega? ¿Por qué mentiría el chofer? Dijo ella lentamente, reflexionando. Solo si le dieron dinero. ¿Y quién podría haberlo hecho? Solo tú. ¿Y por qué necesitabas hacer eso? ¿Fuiste tú quién mató a Damián? ¿Y ahora estás tratando de culpar a tu hijo? Sin darle a Salvador la oportunidad de responder, la mujer lo golpeó furiosamente en el hombro con el puño. Cállate, sé lo que quieres decirme. Eras cruel incluso en tu juventud, solo que yo no lo notaba. Ahora te veo claramente. Atraíste a tu hijo con dinero, pero él no quiso vivir según tus reglas. Por eso se volvió inútil para ti de inmediato, ¿verdad? ¿Y ahora planeas cargarle tus pecados? No permitiré que metan a mi hijo en la cárcel. Mejor ve y confiesa todo. Si meten a Cesario, yo misma te mataré, puedo hacerlo. María acordó encontrarse con el abogado en uno de los cafés de la ciudad. Llegó una hora antes de la cita, esperando que en ese momento el abogado estuviera reunido en la cárcel con su hijo. Cuanto le hubiera gustado ver a Cesario, animarlo, pero a María no le dieron permiso para reunirse con su hijo. Cuando apareció el abogado, María se alegró al principio, pero al ver la expresión sombría en el rostro del hombre, inmediatamente se desanimó. Aparentemente, las cosas iban mal. ¿Cómo estás, Cesario? ¿Te has reunido con él? Lanzó la mujer preguntas al abogado, apenas acercándose a la mesa, sin esperar a que él se sentara. Él está bien. Hablé con él. Está lleno de fuerza y deseos de luchar, de defender su inocencia. María sonrió ligeramente por la buena noticia, pero el abogado no le dio la oportunidad de alegrarse más. Lamentablemente, esas son todas las buenas noticias. Por lo demás, todo está muy, muy mal. ¿Inspeccionaron el auto de tu hijo? ¿Y qué? ¿No dejó terminar María al hombre? ¿Encontraron las huellas del conductor de Damián? El que llevó a Cesario a casa. No se encontraron huellas del conductor, al igual que no se encontraron las de tu hijo. El volante y la puerta del conductor están completamente limpios, como si alguien los hubiera limpiado a propósito. Pero, ¿por qué Cesario haría eso? Exclamó María. Eso, por supuesto, es una gran pregunta. Esa no es toda la mala noticia. Se encontró un cenicero debajo del asiento del conductor. Se realizó un peritaje y se demostró que ese cenicero fue el instrumento del asesinato de Damián. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió? ¿Acaso Salvador es tan despreciable? Salvador es respetado en la ciudad. Además, y esto es importante, Cesario es su hijo. Y, ya sabe, no es mi prerrogativa hacer acusaciones. Mi deber es defender a Cesario. Y le diré, estoy seguro de la inocencia del chico. Haré todo lo posible por sacarlo. Aunque, siento que las posibilidades son escasas. El investigador Adrián se está esforzando mucho. Probablemente, este caso termine siendo perdido, lo cual es muy lamentable. En mi práctica, los casos perdidos se pueden contar con los dedos de una mano. Se está preocupando por su reputación, mientras que la vida de mi hijo está en juego. Él es un joven inocente. Para usted es solo un caso, pero para él es una vida arruinada. Le digo, haré todo lo posible, pero, lamentablemente, no soy omnipotente. Quiero darle un consejo. Mañana habrá el funeral de Damián. ¿Planea asistir? No, encogió los hombros María. ¿Quién querrá verme allí? Después de todo, me consideran la madre del asesino. Yo le aconsejaría encarecidamente que vaya. Puede que no lo sepa, pero el hermano de la víctima ha llegado a la ciudad. Con bastante dinero y conexiones, debo decir. Ya habló con el investigador Adrián, quien lo convenció de la culpabilidad de Cesario. Así que ahora él también quiere que encarcelen a su hijo. Hable con él, quizás logre sembrarle dudas y él mismo comience a indagar en el caso. Entonces, Cesario tendrá una oportunidad real. Por supuesto, María escuchó las palabras del abogado y al día siguiente fue al funeral de Damián. Junto con Eloína, quien no pudo quedarse al margen, aunque sabía que a Mónica no le gustaría verla. María reconoció al hermano de Damián de inmediato. Sin embargo, acercarse a ese hombre austero era imposible para María. Siempre había mucha gente a su alrededor. Además, no querían llamar la atención y Eloína, en particular, siempre se mantenía detrás de María. En la ceremonia de despedida, Mónica se sumió en sollozos, buscando de vez en cuando con la mirada a Salvador, que trataba de mantenerse cerca. El hermano de Damián no derramó ni una lágrima. Permaneció erguido como un tablón, con una expresión de rostro imperturbable. Solo apoyaba a su sobrina llorosa, abrazándola ligeramente por los hombros. También pronunció unas palabras de despedida, ya que Mónica simulaba no poder lidiar con el dolor. María se estremeció al escuchar las últimas palabras de ese discurso. Haré todo lo posible para que el culpable de la muerte de mi hermano reciba el castigo más severo. Los funerales llegaban a su fin y María con Eloína no tuvieron la oportunidad de hablar con el hermano de Damián. Cuando la gente empezó a dispersarse del cementerio, a María le surgió una débil esperanza. Pero entonces vio como el hermano de Damián se dirigía hacia el coche junto a Mónica. María se precipitó hacia adelante. Félix, hola, lo llamó, ya que el hombre se sentaba en el enorme auto negro, tratando de no revelar la emoción en su voz. ¿Quién eres? No te conozco, le lanzó una mirada afilada a Félix. Soy María, la madre de Cesario. Lo están acusando ahora. Está bien, entendí. No tengo nada de qué hablar contigo, dijo el hombre y comenzó a subirse al automóvil. Escúcheme, dedíqueme cinco minutos. Está cometiendo un error. El verdadero asesino de su hermano caminará libre y se reirá, disfrutando de la vida. Súbete al auto, dijo el hombre. María rodeó el automóvil y se sentó en él desde el otro lado. Lo escucho atentamente, si realmente tienes algo que decirme. Sabía que no podrías decirme nada concreto, todo es solo a nivel emocional. Él es tu hijo, ¿estás segura de que no lo hizo? Pero de hecho, todas las pruebas están en contra de Cesario. En su auto se encontró el instrumento del asesinato, dijo Félix, mirando severamente a María. Exactamente, piénselo, el instrumento del asesinato, un cenicero. ¿De dónde lo sacaría Cesario en su patio? ¿Realmente piensas que lo tomó de su casa, decidido de antemano a matar a su suegro? Suena absurdo. Además, incluso Mónica afirma que su pelea fue espontánea. ¿Y las huellas? ¿Por qué Cesario borraría las huellas en su auto? En el volante había huellas del conductor de Damián que necesitaban ser eliminadas, pero no las de Cesario. Es absolutamente obvio que alguien plantó el cenicero, borró las huellas. Y al conductor, o lo sobornaron, o lo intimidaron. O tal vez ambas cosas. ¿Quién? ¿A quién estás acusando específicamente? Sí, estoy acusando. A Salvador. Estoy casi segura de que fue él quien mató a su hermano. Y está tratando de cargarle el muerto a su propio hijo. Estás lanzando acusaciones graves con demasiada facilidad. Además, Salvador es una persona respetada. Sí, sí, lo sé. Además, Salvador tiene mucho dinero. ¿Podría fácilmente sobornar al conductor y sembrar pruebas contra Cesario? No. Como tú misma dices, es absurdo. ¿Por qué Salvador mataría a mi hermano? Estaban emparentados y, según tengo entendido, tenían una buena relación. Hacían negocios juntos y, lo más importante, mi sobrina asegura que ella estaba todo el tiempo en la habitación con Salvador. ¿Por qué mentiría? No va a encubrir al asesino de su propio padre. Cesario es su esposo, pero ella misma dice que fue él. Así que lo que estás diciendo es ridículo. Fue un error aceptar hablar contigo. Sal del auto. ¿Y si consigo pruebas? Pruebas de que el caso contra mi hijo está fabricado. ¿Entonces me escucharás? Bueno, si hay pruebas, entonces, tal vez, te escucharé. Pero solo si realmente son pruebas sólidas y no tus conjeturas. El hombre se dirigió al guardia que estaba adelante, junto al conductor. Dale a esta mujer mi tarjeta de visita. María ya salía del coche y asentía en acuerdo al escuchar las palabras que le seguían. ¿Pruebas sólidas, oíste, María? Solo en ese caso, llámame. El coche se puso en marcha, dejando un rastro de polvo en el camino de grava del cementerio. Eloína se acercó a María. ¿Y bien, te creyó? No, Eloína, no creyó. ¿Pero en qué hay que creer aquí? Nosotras sabemos con certeza que Cesario no mató a nadie. Pero a alguien como él le hace falta evidencia. Aquí está. María mostró la tarjeta a Eloína. Dijo que si hay evidencia, entonces podemos llamarle. Pero solo en ese caso. ¿Y dónde vamos a conseguir esa evidencia? Preguntó la chica, parpadeando. Hace poco le dije a Salvador que haría lo que fuera, pero no permitiré que encarcelen a mi hijo. Tenemos que encontrar algo seguro. Salvador no pudo prever todo. Seguro que se le escapó algo. Al día siguiente, un taxi, después de dar vueltas por la zona residencial en las afueras de la ciudad, se detuvo junto a una pequeña pero bien cuidada casa. María y Eloína salieron del automóvil. Golpearon la ventana de la casa y una mujer salió hacia ellas. ¿Y Solda? Le preguntó María. ¿Trabajas como criada en la casa de campo de Damián? Sí, soy yo. ¿Y ustedes quiénes son? Ya me interrogaron en la policía. Les conté todo. No somos de la policía. Soy la madre de Cesario. ¿Y por qué vinieron a verme? Ya lo dije muchas veces. No vi ni escuché nada. Estaba en la cocina. No sé si Cesario discutió con Damián o no. ¿Qué quieren de mí? No puede ser que no hayas escuchado nada, exclamó Eloína. Si hubo una pelea, debió ser ruidosa. ¿Qué, eres sorda? ¿Sorda y ciega? Ya les dije todo y no pienso repetirlo. Váyanse antes de que su taxi se vaya, respondió bruscamente la mujer. Y en ese momento, inesperadamente para todos, María se arrodilló en el suelo, directamente en el sendero polvoriento, y levantando los ojos hacia Isolda, comenzó a hablar suplicante. Te lo ruego. Veo que sabes algo. Soy madre y estoy dispuesta a todo por mi hijo. ¿Tienes hijos o nietos? ¿Y si les pasara algo así y todos a tu alrededor guardaran silencio como estás haciendo tú ahora? Ayúdame. ¿Qué estás haciendo? Dijo la mujer con voz llorosa. María. ¿Crees que no te entiendo? Tengo una hija y dos nietos, y te entiendo perfectamente. Pero por ellos no puedo decir nada. Por su seguridad. He trabajado muchos años en esa casa, conozco a esa gente muy bien. ¿Temes a Salvador, verdad? Afirmó María. Lo sé. ¿Y si te digo que hay alguien mucho más poderoso que Salvador? ¿Y qué puede protegerte si empiezas a decir la verdad? Es importante para el encontrar al verdadero asesino. Estás hablando de Félix. Sí, lo conozco. Está bien, vamos a entrar a la casa. Lo diré. Sí, escuché la pelea. La pelea fue en la sala de estar después de que Cesario se fuera. Salvador y Damián discutieron fuertemente. No entendí por qué, pero al final parecía que no podían dividir algunos documentos. No puedo decir con certeza. Los gritos eran fuertes, especialmente los de Damián. Luego todo se calmó repentinamente. Eso es todo lo que sé, pero no puedo contárselo al investigador. Entiéndame, estoy asustada. Usted se preocupa por su hijo y yo por mi hija, que no trabaja, cuida a mis nietos y si algo me pasa, no habrá nadie para ayudarla. ¿Y si vamos con tu testimonio a Félix? Él podrá protegerte. Solo le diremos que temes y que necesitas protección. Pero María dudó un poco y luego se dirigió a Eloína, que piensas, Eloína, es suficiente evidencia para Félix. No lo sé. Isolda dice que no vio nada, solo escuchó la pelea. Y contra Cesario está la ceniza en su auto. Bien entonces, se decidió Isolda. Diré algo más. En vísperas del cumpleaños, Damián instaló cámaras adicionales en la casa. Mónica no lo sabía. La instalación no estaba completamente terminada, las cámaras grababan, pero aún no se transmitían a la computadora. Fue extraño, las grabaciones de esas cámaras que se habían instalado en la casa desde hacía mucho tiempo resultaron borradas. Al menos eso creo, aunque Mónica afirma que no se grabó ese día para no molestar a los invitados. Pero las nuevas cámaras grababan con seguridad y una de ellas estaba instalada precisamente en la sala de estar. Félix miraba la grabación de la cámara de vigilancia instalada en la sala de estar de la casa de campo de su hermano, frunciendo el seño de disgusto. Le resultaba repugnante ver cómo su sobrina se arrodillaba ante Salvador y lo besaba. Cuando, en la grabación, Damián irrumpió en la habitación y comenzó la pelea, Félix se tensó. La cámara grababa sin sonido, pero no era necesario. Por los gestos indignados y las expresiones faciales, todo estaba claro con Damián. Fue difícil para Félix ver el momento del asesinato de su hermano, pero miraba fijamente sin apartar la mirada. Gotas de sudor aparecieron en la frente del hombre cuando vio cómo su sobrina ayudaba al asesino de su propio padre. Como juntos, ella y Salvador sacaban el cuerpo al patio y eliminaban las evidencias en la habitación. Curiosamente, solo unas pocas horas antes, Félix inicialmente se negó a reunirse con María, quien llamó y dijo que había encontrado pruebas. Pensó que la mujer no le traería nada bueno esta vez tampoco. Otra vez palabras basadas en sentimientos y emociones, sin hechos. Pero María insistió tanto que Félix, a regañadientes, accedió. El lugar de encuentro que María le indicó a Félix le pareció un poco extraño. Quería encontrarse cerca de la casa de campo de Damián, donde él murió. Félix llegó allí. María lo esperaba junto con una mujer. Félix, aunque no de inmediato, la reconoció después de que ella se presentara. Sí, claro, esta mujer trabajaba para Damián durante muchos años y Félix la había visto cuando visitaba a su hermano. Félix respetaba mucho a su hermano. Era una persona justa. Pero cuando la policía me preguntó si escuché lo que sucedió en la casa, dije que no. Entiéndame correctamente, tenía miedo. Y aún tengo miedo de Salvador, pero María dijo que usted puede protegerme si doy mi testimonio. Lo hago en memoria de Damián. Al principio, Félix se enfadó. ¿Por qué siempre tienen miedo? Actúan como ratas y luego se quejan de que en el país hay caos y anarquía. ¿Así que le mintieron a la policía? No, no mentí completamente, dijo la empleada del hogar en voz baja. No dije que escuché la pelea. Además, ¿qué quieres de mí, una anciana? Cuando el conductor, un hombre enorme, llevó a Cesario a casa. ¿Entonces él está mintiendo después de todo? Exclamó Félix. Por supuesto que miente. Volvió a casa ya al amanecer. La policía ya estaba en la casa. Vi cómo se deslizaba hacia la casa del personal. Y él mismo dice que durmió toda la noche allí. Resulta que él también tiene miedo. Ni siquiera se atreve a ir en contra de Salvador. Pero aún no les he contado lo más importante. Sobre las cámaras instaladas recientemente en la casa. No completamente instaladas. Pocos lo sabían. Ahora, nadie me dejará entrar a la casa, pero usted puede ir y ver las grabaciones. Entonces, ¿por eso me citaste aquí? Dijo Félix, acariciando pensativamente la casa de su hermano. Sabes lo que te diré ahora. Si encuentro las grabaciones de las cámaras ahora, tus declaraciones pueden no ser necesarias. Y si aún son necesarias, te garantizo que a ti y a tus seres queridos no le sucederá nada. Lo prometo. En la casa de su hermano, solo había un guardia que se negó rotundamente a dejar entrar a Félix. Entonces, el hombre llamó a Mónica. Dijo que le gustaría ir a la casa de campo. ¿Por qué? Dijo la chica, asustada. Simplemente quiero visitar la casa de mi hermano. ¿Qué hay de malo en eso? Mónica, ¿qué? ¿Me estás escondiendo algo? Si no, dile al guardia que me deje entrar. Después de un breve desconcierto, Mónica pidió pasar el teléfono al guardia. Al escuchar a la dueña, éste abrió las puertas a Félix. Después de ver la grabación, Félix se sentó en el mismo lugar durante mucho tiempo, apoyando la cabeza con las manos. A él le importaba poco Salvador, apenas lo conocía, pero Mónica. Aunque Félix tenía sus propios hijos, quería a su sobrina como a una hija. Mónica, Mónica, ¿cómo pudiste? Damián, criaste a una hija indigna. Al día siguiente, Félix entró con determinación en la oficina del jefe de policía local. Hola, Félix. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Ayudarme? ¿Realmente controlas lo que está sucediendo aquí? La investigación sobre la muerte de mi hermano se está llevando a cabo mal. Tu Adrián identificó incorrectamente al asesino de mi hermano y manipula pruebas en su contra, sin buscar al verdadero asesino. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Palideció el jefe de policía. Llevo solo unos días en su ciudad, pero ya sé todo. Salvador le tendió al investigador un sospechoso y resulta que es su propio hijo. Salvador, ¿por qué haría eso? Es su propio hijo. ¿Por qué convertirlo en un asesino si no lo es? Porque, en realidad, el asesino es el mismo. Salvador, ¿el asesino? Murmuró en voz baja. ¿Y está seguro de lo que dice? No puede lanzar acusaciones infundadas. ¿Y de dónde saca que son infundadas? Si lo digo, es porque tengo pruebas. Aquí, en esta memoria USB, hay una grabación de la cámara de vigilancia. Veámosla juntos en su computadora. Cuando en la pantalla ya parpadeaban las imágenes de la llegada de la policía a la casa de Damián, el jefe de policía hizo clic en el teclado, deteniendo la grabación. En la oficina reinó un silencio durante unos segundos. Luego Félix habló. Bueno, según usted, estos son acusaciones infundadas. No puede ser, murmuró el dueño de la oficina. ¿Cómo pudieron no encontrar esta grabación? Estoy supervisando este caso. Dijeron que las cámaras no estaban funcionando ese día y no grabaron. Les estoy diciendo, la investigación se está llevando a cabo mal. ¿Y la chica en el video? ¿No es su sobrina, la hija de Damián? ¿Y qué? Preguntó Félix bruscamente. No sé cómo decirle. Si agregamos esta grabación al caso, ella dejará de ser solo testigo y será cómplice. Ayudó a sacar el cuerpo al patio y a deshacerse de las pruebas. Entiendo eso, ¿y ahora qué? Damián era mi único hermano y crió a una hija indigna. Quiero que Mónica responda ante la ley con todo su rigor. Lo mismo que Salvador. Y liberen al chico inocente de inmediato. Si no fuera por su madre, nunca hubiera descubierto la verdad. Una mujer heroica. Espero que no necesite que le expliquen cómo proceder a partir de ahora. Con estas palabras, Félix se levantó de su silla, pero luego recordó algo. Sí, por cierto, sobre su investigador Adrián. Creo que no tiene lugar en la fuerza policial. ¿Me entiende? Claro, asintió el jefe de policía. Adrián será suspendido y se llevará a cabo una investigación sobre sus acciones. El jefe de policía también se levantó de su silla y acompañó a Félix hasta la puerta, estrechándole la mano deferentemente. La detención de Salvador fue ruidosa, con escándalo. Lo arrestaron directamente en su oficina. Se arrepentirán de esto, se arrepentirán mucho. Gritaba Salvador. Llamen al investigador Adrián. Adrián ya no está a cargo de este caso, respondió uno de los agentes que realizaba el arresto. Y Salvador comenzó a darse cuenta de que alguna fuerza superior se había involucrado, probablemente el hermano de Damián. Salvador, con la cabeza en alto, avanzó esposado desde su oficina, rodeado de personas uniformadas. Cuando vinieron por Mónica, la joven gritó y se resistió, no permitiendo que le pusieran las manos en las esposas. ¿Cómo se atreven? ¿Bajo qué derecho? Déjenme llamar. Todos ustedes serán despedidos, mañana estarán en la calle, se los prometo. Se lavarán con lágrimas de sangre. Y luego, la mirada de Mónica cayó sobre su tío Félix, parado en silencio en la puerta. Al principio, la chica se detuvo al ver la expresión en su rostro. Pero luego volvió a llorar. Tío Félix, ¿qué está pasando? Diles. ¿Qué puedo decir? Preguntó el hombre con voz helada, una voz que Mónica nunca había escuchado dirigida hacia ella. No tengo nada que decir. Ellos, al igual que yo, ya saben todo. Te equivocaste, Mónica. Tu tío instaló cámaras en la casa de campo que aún no conocías. ¿Cómo pudiste, Mónica? Él es tu padre y siempre te ha amado. Tenías todo. ¿Qué clase de persona eres que has llegado a esto? Fue entonces cuando la chica se asustó, realmente asustada. Bajó la cabeza y permitió que la llevaran. Mientras tanto, frente a la prisión, estaba estacionado el viejo auto de María, en el que ella conducía desde que su hijo cambió a un automóvil caro. En el auto, María y Eloína no apartaban la vista de la puerta. La espera se hizo agonizantemente larga. Cuando finalmente apareció Cesario, Eloína no pudo contener un grito de alegría. Salió corriendo del auto y, después de unos metros, se lanzó hacia Cesario abrazándolo. El chico la abrazó primero a ella y luego a su madre, parado allí con una mirada perpleja. ¿Y qué está pasando? ¿Me dejaron salir tan repentinamente, sin explicaciones? ¿Encontraron pruebas? ¿El conductor decidió decir la verdad? Sí, sí, saltó de alegría Eloína. Se encontraron pruebas, estás completamente justificado, pero no gracias al conductor, sino solo gracias a tu madre. Tienes una madre maravillosa, Cesario. No cualquiera podría hacer lo que hizo. Siempre supe eso, sonrió Cesario, abrazando de nuevo a María. Gracias mamá, gracias por ser quien eres. Pero solo ruego, cuéntenme todo en orden, ¿qué sucedió? Cesario ya se enteró de quien realmente mató a Damián mientras estaba en el auto, cuando la madre satisfecha lo llevaba a casa. El chico no pudo contener sus emociones. ¿Cómo es posible? ¿Mi padre? Claro, cambié mucho mi opinión sobre él, pero hasta tal punto. ¿Él deliberadamente intentó culparme? Nunca esperé eso de él. Mamá, ya te he pedido disculpas, pero lo diré de nuevo, perdóname, fui un tonto. Me advertiste sobre Salvador y yo le creí. Desde este momento, no quiero tener nada que ver con él. Devolveré el automóvil y todo lo que gané en la compañía. El juicio contra Salvador y Mónica, Cesario estuvo presente solo una vez, cuando lo llamaron como testigo. Después de brindar su testimonio de manera breve, abandonó la sala, sin desear ver ni un segundo más a su padre ni a su ahora exesposa. Como resultado, Salvador y Mónica recibieron las penas máximas correspondientes a sus cargos. Salvador hasta el final no creía que esto sucedería. Incluso estando en la cárcel, intentó presionar, sobornar a las personas adecuadas para salir en libertad. Pero la gente no se acercaba a él, intimidada por la influencia de Félix. Pasó un año. Cesario abrió su propia empresa de transporte de carga en todo el país. Con el tiempo, aprendió a manejar los negocios y la empresa comenzó a generar ingresos. La boda con Eloína fue alegre y los recién casados eran sinceramente felices. Trataron de vivir sin recordar el pasado y sus errores. Recientemente, la esposa alegró a Cesario con la noticia de su embarazo. Una noche, estando ya en casa, Cesario abrió su computadora portátil, planeando trabajar, y vio que había recibido un correo electrónico de un remitente desconocido. Al hacer clic en él con el ratón, comenzó a leer. Cuando se dio cuenta de quién era el remitente, su primer impulso fue eliminarlo sin terminar de leer, pero no pudo y, como hipnotizado, siguió con la mirada a las líneas hasta que terminó. Hola, hijo. Te escribe tu padre, yo, Salvador. Probablemente te sorprenderás de cómo puedo escribir teniendo acceso a internet desde la cárcel. Pero sabes, incluso aquí el dinero tiene su importancia. Vivo un poco mejor que los presos comunes, pero ciertamente no es libertad. Dudé mucho en escribirte. Sé que me desprecias, me odias. Y tienes razón. Tuve tiempo para reflexionar, reconsiderar mi vida. Y estoy listo para admitir que viví de manera incorrecta. No tenía una familia, pero aquí te conocí a ti, mi único hijo. Podrías haber sido mi familia y estabas abierto a ello, pero una vez más, como siempre, seguí viviendo según mis propias reglas. Lo admito. Te lastimé muchas veces e incluso te traicioné tratando de borrarte de mi vida. ¿Qué tengo ahora? Nada. Sí, ahora veo claramente que el dinero no puede reemplazar a la familia, a las personas queridas que te aman sinceramente. Que te aman no por algo, sino simplemente porque existes. No estoy acostumbrado a estas palabras, pero de todos modos, perdóname, hijo. Perdóname por todo, si puedes. Sé feliz con tu eloína, no la traiciones. Y entonces, a mi edad, tendrás a quien apresurarte, alguien que te esperará todos los días. Solo tú, y no importa si eres rico o pobre. Estoy dispuesto a admitir que esto es más importante que el dinero. La única mujer que amé en mi vida fue tu madre, te lo dije. Y es verdad. Lamento muchas cosas. Y también esto. Incluso si alguna vez salgo de aquí, no tendré más hijos de todos modos. Y, dado que te reconocí oficialmente, sigues siendo mi único heredero. No tengo intenciones de cambiar eso. Si aceptas o no mi herencia, es asunto tuyo. Pero sabes, me encantaría que mi dinero quedara en tus manos y en las manos de tus hijos. Eres un buen chico y podrás criarlos adecuadamente. Seguro que no se volverán como yo. El dinero no podrá corromperte a ti ni a tus hijos. Entonces, te pido de nuevo, perdóname, y cuando llegue el momento, no rechaces la herencia. Eso es lo que desearía.